¡Suscríbete al canal! ¡Empezamos! Bueno, si ya no nos llegaba con María José, pues ahora tres. Tres por el precio de uno. O sea que a mí me ha salido muy bien. Tenemos a Iván, a Arón y a María José. Así que de verdad que es un auténtico placer. Bueno, nada, vamos a empezar sin más. Recordaros que el martes tenemos un space extraordinario, ¿vale? A las siete y media de la tarde, dentro del audiomaratón solidario que celebran durante todo el día. Y que creo que va a ser una cosilla muy bonita. Así que os invito a todos a pasaros por ahí. Bueno, veo que están aquí de broma en el grupo. O sea, esto ya es lo máximo. Voy a salir del grupo, chicos, porque si no me voy a confundir yo. Porque tengo a tres invitados aquí hoy que no paran. Vale, venga. No, vosotros dadle, ¿eh? Que yo ya estoy en otro lado. Bueno, pues sin más, vamos a empezar. Y vamos a empezar por Arón, que ya me dirás, bueno, si estoy pronunciando bien tu nombre. Y luego el de Iván, que también, a ver, ya me diréis si lo pronuncio mal. Vamos a empezar. Primero, por supuesto, en esta primera intervención se presentarán, como siempre hacemos. Y Arón, pues empezará diciéndonos un poquillo qué son los trastornos de neurodesarrollo. Que algo ya nos dijo María José, ¿no? Pero siempre viene bien recordarlo. Así que Arón, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Y nada, cuando quieras. Bueno, pues si se me escucha bien, gracias por la invitación, por poder participar en esta charla, ¿no? En la que ya, bueno, pues si lo que se comenece con Iván, pues nivelazo, ¿no? Y bueno, yo lo que soy, por presentarme un poco, soy nego psicólogo. Yo trabajo haciendo tratamiento y evaluación con niños y niñas en atención temprana. Y en etapa infantil-juvenil, ¿vale? Aunque también me he dedicado a contestar puntos, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, principalmente, mi labor está encuadrada dentro de la evaluación y el tratamiento neuropsicológico en niños con trastornos de desarrollo. Por eso entiendo que puede ser legítimo que yo pueda estar ahí en este tipo de charla, contarnos algo. Porque al final me dedico a ello en el día a día. También soy profesor de universidad y también tengo la suerte de ser profesor en un máster, en el que doy clase, explico neuropsicología a docentes, a personas que estáis en el día a día en el campo de batalla educativo, ¿verdad? Y que, bueno, pues que me permite entender un poco las cosas que pueden ser útiles, ser comentadas, ser aplicadas en el aula, desde la neuropsicología que es lo que yo me he preguntado, ¿no? Pero bueno, ante la pregunta de qué son los trastornos de neurodesarrollo, yo creo que ya que habiendo estado aquí María José lo dejaría muy tarde o su día. Yo voy a hacer una idea simplemente de un grupo de heterogéneos, voy a hablar de una heterogéneosidad. Hablamos de que el desarrollo infantil y el neurodesarrollo completamente implica la adquisición progresiva de una serie de funciones que van adquiriéndose, van sumándose, van integrándose a la par que va madurando y emocionando el cerebro y a la par que el entorno va proveyendo de estimulación y de ir, uff, de alguna forma, a ese niño, a esa niña y a ese cerebro, ¿no? Se supone que es un camino relativamente reglado, es decir, hay una serie de fases, hay una serie de estadios y de etapas que son fácilmente identificables en el desarrollo, si bien variables, dentro de lo que es el desarrollo normal y corriente, ¿vale? Variables en el sentido de que no todos los niños pueden hacer lo mismo a la misma edad, y eso implica un trastorno. Pero sí hay veces en las que ese camino, ese desarrollo, no se puede ejecutar de la manera correcta y algunas veces, además, está vinculado a ese desarrollo cerebral o a diferentes sucesos o etiologías, como lo dijo en el componente más sanitario, causas que van a provocar que no se puedan aquí esas funciones de manera correcta. Hablo de el control de la atención, hablo del lenguaje, hablo de las funciones ejecutivas, que también sabe un poco el tema de esta charla, pero también hablo de la percepción, a nivel visual o sensorial, o del mismo movimiento, ¿bien? Entonces hablamos de una serie de condiciones muy diversas, porque son muchos los caminos anómalos que puede tomar el nuevo desarrollo o las tantas causas que pueden provocar que no se adquieran esas funciones como deberían. Entonces, con esto más o menos se entiende lo que estamos enmarcando en la charla. Muchísimas gracias, Aarón. Se te escucha como, no sé, que me lo diga alguien en un tuit, acordaros de ponerlo de las charlas educativas, yo creo que se le oye como muy alto, a lo mejor que estuvieras muy cerca del micro, no lo sé, te lo digo para otras intervenciones. Ahora que me lo diga la gente en Twitter, porque a lo mejor es cosa mía y sin más. Bueno, ahora nos lo va a decir Iván también, que le voy a dar la bienvenida. Iván, muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que, Aarón, ha quedado muy clara tu primera intervención, muchas gracias por estar aquí también, por presentarse. E Iván, además de presentarse, nos va a decir, Iván, que también es neuropsicólogo, como Aarón, nos dirá un poco qué hace un neuropsicólogo. Así que, Iván, muchas gracias y bienvenido. También nos dice si se escuchaba como muy alto Aarón. Bueno, yo lo escuchaba bastante bien. Es verdad que estaba un poco cerca del micrófono y a veces se distorsionaba o pareciera que eso, que, no sé, se pixelara, entre comillas, el sonido. Bueno, es que poco más que añadir a lo que Aarón ha dicho, quizá añadir el matiz de que, a día de hoy, los trastornos en el desarrollo es un constructo un poco controvertido, no tanto por la definición en sí, que Aarón lo ha definido excelentemente, sino por qué trastornos meteríamos ahí, ¿no? Porque al final sabemos, o las estadísticas nos dicen, ¿no?, que los trastornos, los que llevamos trastornos mentales, en los cuales yo, personalmente, también metería los trastornos en el desarrollo, que, además, suponen entre el 50 y el 55% de los motivos de consulta en nuestras consultas de psicología en general, pues, como te digo, los trastornos mentales, sabemos que el 75% surgen antes de los 16, 18 años. Por tanto, si un trastorno de neurodesarrollo es aquel que trastorna el neurodesarrollo, ¿no?, si surge antes de los 18 años, que, precisamente, nuestro sistema neurológico está en evolución, pues, ¿por qué no considerar, por ejemplo, trastornos como la esquizofrenia temprana, como un trastorno en el neurodesarrollo? Incluso hay autores que la esquizofrenia también va a tener como un trastorno en el neurodesarrollo, aunque sea de adultos, porque hay un periodo temporal en el cual se inician, o incluso, ya para hacer pirueta y media, ¿no?, la esclerosis múltiple, que sabemos que tiene una ventana de inicio entre los 18 y 35 años, prevalentemente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un debate entre autores de si estos trastornos deberían ser metidos ahí, ¿no?, pero bueno, un poco por añadir un poco de color a lo que, ojo, diferencia a lo que Aron añadía, pero clásicamente conocemos como trastorno en el neurodesarrollo aquellos que, pues, más habitualmente conocemos que inician en la infancia o adolescencia y que convierten o desvían la curva normal de desarrollo, ¿no? Y ahí los neuropsicólogos creo que tenemos un papel fundamental. También es verdad que quizá en esto somos un poco atípicos, Aron y yo, porque normalmente la gente habla de neuropsicología o de neuropsicólogos y la mayoría de la gente conocerá a los neuropsicólogos de adultos, pero los que llamamos neuropsicólogos pediátricos, o neuropsicólogos, en mi caso, infanto-juvenil, ¿no?, porque abarco también en la adolescencia, somos muy poquitos y en cuanto a formación, por ejemplo, somos autodidactas, porque al final vamos viviendo de diferentes fuentes, pero no hay un camino arreglado. No lo hay en la neuropsicología, pero es que la neuropsicología en sí originariamente nace para trastornos más de tipo daño cerebral o trastornos más de tipo, dijéramos, orgánicos, porque aquí también está el debate de si un TDA, un TA, por ejemplo, podrían ser considerados orgánicos, que sin ninguna duda tienen un componente de organicidad, pero no tan altos como, por ejemplo, un traumatismo cráneo cefálico, unas lesiones que pueden dejar un tumor, que obviamente tiene más organicidad, ¿no?, entre comillas, pero es verdad que luego es donde ponemos la línea, ¿no? Entonces, los neuropsicólogos nos encargamos un poquito de la intervención a nivel más cognitiva, y bebemos un poco de la psicología más cognitiva, bebemos también de todas esas disciplinas que engloban la neurociencia, neuroimagen, neuropsicobiología, ¿no?, un poco para hacer un conglomerado, entre comillas, y al final lo que intentamos es descifrar un poco de la relación que tienen cerebro y conducta, es decir, qué partes del cerebro o qué funcionamiento o qué elementos del funcionamiento del cerebro nos pueden hacer pensar o dar la causa de por qué se está dando determinada conducta, ¿no?, teniendo en cuenta que conducta la entendemos como algo muy amplio y transversal, que no es solo comportamiento, sino pues son respuestas, procesos cognitivos más básicos, entre comillas, ¿no?, que van más de manera eterna a aprendizaje, que no es tanto conducta como típicamente o socialmente se entiende, etcétera, ¿no? Entonces ahí es un poco lo que hacemos los neuropsicólogos. Yo sí que añadiría también una cosa que a menudo se nos olvida los propios neuropsicólogos, y es que en nuestro nombre tenemos dos nombres, dijéramos, es un nombre como compuesto, ¿no?, neuropsicología, y a menudo nos fijamos mucho en la parte neuro y estamos como fascinados, y además es algo que llama la atención a mucha gente, ¿no?, porque es neuro, es la leche, y hoy en día además tiene una aceptación brutal el tema de neuro, pero nos olvidamos a menudo de recorrer esa distancia que a veces separa la psicología de la neuro, ¿no? Y al final somos neuropsicólogos, por lo tanto nuestra intervención no tiene que venir solo dada a la parte neuro, a la intervención cognitiva, sino que nuestra preparación también viene, suele ser muy potente en cuanto a aspectos más de psicología que llamamos clínica, y en este caso es mucho más importante aún, porque un TDAH en una intervención cognitiva resulta, una intervención cognitiva aisladamente solo resultaría totalmente insuficiente, necesitaríamos la parte psico mucho más. Entonces yo siempre digo que los neuropsicólogos infantos-juveniles tenemos que especializarnos en trastornos y no tanto en ámbitos, en este caso infantos-juvenil, porque en el infanto-juvenil hay muchos compañeros que trabajan en daño cerebral, o muchos compañeros incluso con una especialización mucho más especializada para la redundancia, que son de la etapa 0-6, de atención temprana, que todavía se requiere mucho más, en eso por ejemplo Aaron tiene mucho más experiencia y bagaje, necesitamos una especialización mucho más específica, porque al final no es lo mismo la población 0-6, la población 6-12, que la población 12-18. Así que creo que más o menos he definido lo que es un neuropsicólogo, es un lío, es una disciplina que tiene 50 años, también hay que decirlo, es decir que somos relativamente jóvenes, esto compartimos con la neuropediatría, con una formación reglada, no especificada a día de hoy, por lo menos no legalmente, hacia la cual viene gente de psicología, viene gente desde la neurología también, y bueno, pues es gente que puede venir de diversos ámbitos, la terapia ocupacional por ejemplo también, hay mucha gente que luego se especializa en neuropsicología, etc. No sé si he resuelto la duda, o lo he liado todavía más, que a veces me pasa un poco esto, me pongo a hablar, me meto en jardines. Bueno, no, yo creo que lo has aclarado mucho, Iván, pero te has metido en jardines al mismo tiempo, como decimos por aquí, has abierto melones. A mí me parece muy interesante eso que has dicho, por ejemplo, porque yo siempre que pienso en trastornos de neurodesarrollo, pues estás pensando, pero esto lo será, esto no lo será, y eso que has dicho, de que hay cierta controversia, o de que no es unánime en algunos casos, pues bueno, me deja un poco más tranquila, en el sentido de, pues a lo mejor tampoco estoy tan equivocada yo cuando tengo dudas, ¿no?, en ese sentido. Sí, sí, seguramente no. Bueno, dentro de que no tengan idea, me refiero, vale, pero sí que algunas cosas digo yo, pero esto será, no será, y claro, es que a lo mejor para algunos puede serlo y para otros no. Bueno, a ver qué opina María José al respecto, gracias Iván. María José, repetidora, de esos repetidores que tenemos aquí, que no hay nada mejor que los repetidores, muchísimas gracias por estar aquí una vez más, te puedes presentar, pero todos te conocemos, por supuesto ya eres VIP en las charlas educativas, y ya que han hablado de lo que hace un neuropsicólogo, dinos qué hace una neuropediatra. Bueno, me voy a presentar porque no me considero tan famosa, muchas gracias por invitarme, Ingrid, me llamo María José Mas, y siempre me ha gustado mucho todo lo que es el estudio del cerebro, y como soy neuropediatra, pues soy médico, pediatra, eso quiere decir que estoy especializada en ese momento de la vida en el que todo crece, todo se desarrolla, todo se capacita, y es muy dinámico, la diferencia entre un niño y un adulto básicamente es la, entre comillas, inestabilidad o dinamismo de su forma de comportarse, como ha dicho Iván, pues hay una serie de edades distintas que no son iguales en una edad que en otra, lo que sucede y cómo se comporta el sistema nervioso, que es el objeto de mi especialización, la neurología de los niños y de los adolescentes durante el proceso de desarrollo, como pediatra, o sea, neurólogo porque me dedico a la parte del sistema nervioso, y pediatra porque me dedico al desarrollo, la época de la vida en la que la persona crece, y eso es lo que comparto con la mayoría de docentes que hay aquí, pues siento yo que pocos de los que hay aquí deben ser docentes universitarios, aunque he visto que alguno hay, hola Marisa, no Marisa es de bachillerato, perdón, creo, que te he confundido ahora, pero bueno, quiero decir que es básicamente una etapa en la que lo que hay es mucho cambio, también hay que decir que los universitarios, sus primeras etapas, pues también son personas en desarrollo, no han completado todavía su crecimiento y su capacitación del sistema nervioso. Lo que hace la neuropediatra, pues básicamente es esto, estudiar o atender mejor a las personas que tienen dificultades en esos momentos de la vida y que están relacionadas esas dificultades, enfermedades con el sistema nervioso. Muchas son, dijéramos, más físicas, por ejemplo, pues pueda ser una parálisis secundaria a un traumatismo en un nervio periférico, sería algo que el neuropediatra intervendría en el diagnóstico y en el origen de la causa y también sucede lo mismo cuando lo que se afecta es el sistema nervioso central. Muchas de esas enfermedades y de esos trastornos tienen un origen claramente orgánico, pero la mayoría de ellos tienen un origen mixto, es decir, hay un origen genético y un origen debido al entorno, algo que ha sucedido en el entorno que interfiere en ese crecimiento y desarrollo. Lo que creo que complementa a todas las… lo que podríamos llamarlo neuro, que como dice Iván y como también ha mencionado Aaron, parece como que epata un poco, ¿no? Neuro, guau, guau, qué cosa. Pues es que efectivamente la neurología es tan compleja que es absurdo que nadie se arogue en su único representante. Es imposible que una persona sepa todo del sistema nervioso, todo su desarrollo normal, todos los procesos patológicos, trastornos, dificultades, trastornos mentales, es imposible y por eso existen tantas especialidades neurológicas, ¿no? Y lo interesante aquí en el siglo XXI es trabajar en equipo y trabajar generando redes de conocimiento porque lo que sí que creo que tenemos todos en cuenta y a pesar de nuestras distintas especializaciones es que lo que tratamos es con personas. Y concretamente cuando hablamos de que hay dificultades en los aprendizajes, en edades muy tempranas, pues estamos también tratando situaciones que van a tener una repercusión muy amplia en el futuro de la persona. La labor de neuropediatra es, pues, básicamente analizar qué es ese problema, si realmente es un trastorno, si es una enfermedad, si tiene un origen genético, si tiene un origen ambiental, buscar una causa, por tanto, y en caso de que exista un tratamiento médico farmacológico, aplicarlo, porque eso es ineludible, y en el caso de, por ejemplo, pues si se trata de un tumor cerebral, pues habrá que hacer un tratamiento quirúrgico y médico, ¿no? Y entonces eso también se sale de la especialidad estricta del neuropediatra y entramos en oncología, en oncología infantil, en cirugía, en neurocirugía, también participará el neuropsicólogo para ver y valorar cuáles eran los efectos de esa cirugía, etcétera. Es decir, en el siglo XXI no se puede entender la aproximación a lo neurológico desde una sola persona, ¿no? Esto es imposible. Entonces, por eso es necesario generar estas redes y es muy interesante que existan, pues, dijéramos, ¿cómo lo podemos llamar? Spaces de Twitter, es que no sé cómo decir, ¿no? Hay iniciativas como la tuya, Ingrid, que facilitan este intercambio de conocimientos entre un tipo de profesional y otro, que al final lo que queremos es atentos a las personas. Creo que he dejado claro este rollazo que se ha metido lo que es la neuropediatría. Sí, lo has dejado muy claro, María José. Antes de pasar a la segunda pregunta, bueno, recordaros a todos que nuestros invitados han dicho que están aquí para contestar todas vuestras preguntas. no perdáis esta oportunidad. Así que recordad que con el hashtag de las charlas educativas podéis ir dejando preguntas y comentarios. Una cosa, a raíz de vuestras intervenciones, antes de pasar a la segunda ronda, me surge una pregunta. A la hora de diagnosticar, ¿quién diagnostica? Y otra pregunta, ¿eh? Os la dejo en el aire para cualquiera de los tres que quiera, porque entiendo que a lo mejor depende, ¿no? Del trastorno, puede diagnosticar uno, puede diagnosticar otro, ahora me diréis. Y la otra pregunta que tenía es, según también lo que estabais comentando, por ejemplo, ¿puedo intuir que Aarón se especializa más en la edad de 0 a 6, Iván ya son más en los adolescentes? Ahí me estoy equivocando. ¿O también os especializáis en trastornos concretos? A ver si yo lo he entendido bien o no. Os dejo las preguntas en el aire para quien quiera responder que coja el micro directamente. Venga, pues respondo yo. Esto es un preguntón, el primero es un preguntón, porque al final siempre hay debates en este sentido y aquí habría una tercera pata, entre comillas, que las hay más, pero en diagnosticadores, entre comillas, habría una tercera pata que nos falta aquí que sería el psiquiatra, ¿no? Y tanto juvenil que también tiene otro tipo de conocimiento, diferente quizás al nuestro, quizás no, diferente al nuestro, y que aporta un valor transdisciplinar, ¿no? Yo siempre digo que en mi equipo diagnóstico me quedo con todas las figuras porque cada uno de nosotros hace una cosa muy diferente y muy complementaria, sin la cual, pues obviamente se puede hacer un diagnóstico, se puede. ¿Maria José puede diagnosticar un TDAH? Claro que sí, pero de procesos, el más especializado es el neuropsicólogo, por ejemplo. ¿Yo puedo diagnosticar un TDAH? Claro que sí, pero es que si María José no me descarta que hay cierta organizidad, como ya decía, a nivel, por ejemplo, de un trastorno genético o un trastorno metabólico o algún tipo de etiopatogenia, es decir, de origen de esa enfermedad o trastorno que a mí me está engañando, entre comillas, Porque muchas, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay muchísimos trastornos genéticos que pueden simular exactamente un TDAH, ¿no? Quizás vamos al trastorno más controvertido, un TDAH. Luego hay muchos trastornos que me pueden simular un TDAH desde el punto de vista psicológico y para eso necesitaríamos a alguien más clínico, aunque nosotros también en ese sentido normalmente debemos tener una mayor formación. Entonces, aquí es donde entra la segunda parte. Yo trabajo sobre todo con niños adolescentes desde seis en adelante. ¿Algún trastorno de neurodesarrollo en adultos también tengo? Porque al final, cuando los diagnosticas de manera temprana, pues en evolución, cuando les surgen crisis o necesitan consultar, te vienen de nuevo, entonces, pues quieras o no, ya generamos una alianza que es para toda la vida, ¿no? Pero normalmente trabajo entre seis y dieciocho, seis y veinte, seis y veintiuno, vamos, una cosa así. En este sentido, yo siempre he abogado porque nos especialicemos, pues esto no es una opinión, un anime, siempre he abogado por especializarnos en trastornos determinados. ¿Por qué? Porque si yo me especializo en TDAH, me tengo que especializar en TDAH y en todos los posibles signos que me pueda confundir con TDAH. Es decir, en poder ver signos de trastornos genéticos, en poder ver signos de tipo autismo, en poder ver signos de tipo epiléptico, aunque luego, obviamente, en ese trabajo mío estará el derivarle a María José o incluso con trastornos más severos como puede ser una esquizofrenia, derivarle a un psiquiatra y decirle, oye, necesito que en este diagnóstico me ayudes porque no tengo muy claro que estos signos sean específicos de un TDAH o aquí haya algo más que puede ser una comorbilidad o no, o simplemente el algo más sea realmente el diagnóstico que llamamos primario y el TDAH aquí pues no nos pinte nada. Entonces, ¿quién diagnostica? En definitiva, pues un clínico. Aquí sí que es importante la etiqueta clínico porque el neuropsicólogo lo es generalmente, de hecho, la neuropsicología nace desde la perspectiva clínica, no hay una neuropsicología educativa que luego podríamos ayudarte en cuanto a la psicología cognitiva, si hay una parte que se dedica más al aprendizaje, pero bueno, eso es una psicología más cognitiva, pero la neuropsicología en sí sería más clínico y si que dentro de la psicología hay psicólogos más clínicos, dijéramos, o sanitarios que al final suponen algo equivalente o psicólogos más educativos que se enfocan mucho más en la parte educativa, en la parte de aprendizaje, en la parte de procesos más relacionados con lo que tiene que ver con el aprendizaje, con el ciclo educativo, ¿no? Entonces, diagnosticar, diagnosticar, porque también hay un diagnóstico que se llama diagnóstico educativo, ¿no? Que sería diagnosticar las necesidades que hay dentro, en ese niño, en esa adolescente, dentro del aula. Ese diagnóstico no, yo me refiero al diagnóstico clínico que es el TBH, que es el TEA, ¿no? Son los trastornos que aparecen en el DSM en general. Eso se debe encargar de un clínico y para eso, pues pues un psiquiatra, un neuropediatra, un pediatra también, a menudo, algunos de ellos están especializados y lo hacen, un psicólogo, pero siempre y cuando tenga formación y baje a nivel clínica. Eso es un poco el material. Ya sé que no es calificador en cuanto a paleopsia, pero ¿quiénes sí y quiénes no? Porque los clínicos, pues eso, son muy amplios, ¿no? Un médico, por ejemplo, de cabecera puede diagnosticar un TDAH? Claro que sí, es un clínico. Otra cosa es que tenga la suficiente información y la suficiente experiencia como para diagnosticarlo en sí y muchos de ellos se abstienen de hacerlo y derivan a psiquiatría, ¿no? Pues esto es un poco parecido. El neurólogo de adultos diagnostica TDAH, porque generalmente no porque no tienen un conocimiento muy amplio, porque hasta hace 20 años pensábamos que el TDAH, o se pensaba que el TDAH era un diagnóstico exclusivo en la infancia de adolescencia y que luego desaparecía. Por tanto, la gran mayoría de ellos a día de hoy no tienen conocimiento en ese sentido, pero son clínicos, por tanto, a nivel de capacitación podrían hacerlo. No sé si quieren ampliar algo más, María José Arón. Bueno, yo sí, perdón. No, no, dale, Arón, además si no, luego tengo una pregunta para ti. Dale, María José. No, 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 simplemente quiero decir cuál es el propósito del diagnóstico. Estoy de acuerdo con Iván, obviamente, pero muchas veces y estoy aprendiendo en las charlas educativas, cuando decimos diagnóstico parece que nos referimos solamente al ámbito clínico-sanitario, médico-sanitario, quirúrgico-sanitario, me da igual, pero no, porque también puede haber un diagnóstico pedagógico, ¿verdad? Puede haber cosas que el propio docente se dé cuenta y no necesite consultar a nadie para arreglar una situación de bloqueo de aprendizaje o de dificultad de un aprendizaje porque tenga claro lo que sucede. Hay que distinguir muy bien entre lo que sería un diagnóstico médico, un diagnóstico psicológico que tiene implicaciones legales con lo que sería el diagnóstico con visos a ayudar a la persona. Entonces, ahí lo que yo creo que tiene que hacer el maestro, que un poco las charlas, el maestro, el docente, el profesor, de bachiller, de eso, de universidad, lo que tiene que hacer es ver si eso que le está pasando a su alumno y que le pide avanzar realmente es algo intrínseco, es algo extrínseco, es una mezcla de varias cosas y ver si está ya siendo atendido o no por un profesional sanitario, si realmente ese problema merece la pena que llegue a ese punto y creo que ahí el sentido común y la buena actuación de la mayoría de docentes pues tiene ese punto, ¿no? es lo que yo he oído aquí, ¿no? El diagnóstico docente, creo que le llamáis y me parece súper relevante porque al final estamos, no olvidemos que estas charlas son educativas, estamos en el ámbito de la docencia. Entonces, aunque es interesante tener un debate sobre el qué, no qué o cómo cada uno puede aportar y ya he dicho que tiene que ser multidisciplinar, creo que puesto que estamos en el ámbito de la docencia, la pregunta correcta no sería quién sino para qué. Es una opinión. Ya te hemos dicho, Ingrid, que aquí va a salir más diálogo que... Ya, claro, pero ya me estás dejando quedar mal, María José, ya me equivoqué en la pregunta, es que claro. Es lo que tengo, es lo que tengo. Es broma, es broma. Es una pregunta, ya lo sé, es una pregunta interesante, pero quiero matizar eso porque a veces parece como que nos obsesionemos, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Da igual, ¿qué le pasa? No va a aprender a leer. Pues bueno, ¿por qué? ¿Tú has hecho algún cambio en la pedagogía? ¿Te has dado cuenta? ¿Tu experiencia también te llevará a otros niños que han tenido a lo mejor un trastorno de la lectura o no? Entonces quiero decir que ¿para qué es el diagnóstico? Vale, ahí creo que te he perdido un momento, María José, no sé si seguías hablando o no. Esto es así. Ah, vale, vale. Te perdí ahí un momento. Sí, sí, ya está. Vale, te había perdido. No lo hice a propósito porque me llevaras la contraria, te perdí de verdad. Lo sé, lo sé. Vale, bueno, voy a dar paso a Arón. Arón, dime si quieres añadir algo o te hago otra pregunta que hay por aquí para ti. Tú dime. Nada, poquita cosa que añadir después de lo que han dicho los compañeros. Hombre, yo sí considero un poco como Luis Ibarra que es una función de trabajo en equipo. Vale, yo he tenido la solución de trabajar también con los que ya traje la puerta al lado y con Sidiabank también y ha hecho falta a veces pues el apoyo de uno y el de otro para desentrañar dónde está la posible causa de lo que estamos encontrando. Pero, claro, el diagnóstico, como bien dice María José, el saber cuál es la causa, saber si es una etiqueta o uno de los trastornos típicos que tenemos en el DSM o de alguna manera o la causa típica de estar atrás no lleva directamente al trabajo que se debe hacer después. Pero al final cada perfil cognitivo de cada niño y cada circunstancia y cada entorno y cada entorno educativo y familiar hacen que el diseño y un tratamiento de esas dificultades que impiden al niño participar en el contexto académico en este caso de una forma correcta que hay que ser muy individual. Entonces, claro, una cosa es ese diagnóstico en cuanto a encontrar causa, atribuir una posible etiqueta diagnóstica y una muy diferente es la implicación que tiene eso y lo que tenemos que hacer nosotros en el día a día o lo que tenemos que enseñar nosotros qué hay que hacer en el día a día. Porque, de hecho, yo como neuropsicólogos una de las partes más importantes y por la que normalmente no suele haber tanta luz o después del diagnóstico es el contacto automático con el colegio y automáticamente con el orientador que esté trabajando con ese niño o con el tutor o con el profesor para explicarle que sí, que a lo mejor tenemos una etiqueta conocida, supongamos un TDAH o una nota conocida como un trastorno de un mensaje no verbal y poder explicarle a ese docente que está todos los días con el niño y con la niña en clase qué implicaciones tiene ese perfil y cómo se puede de alguna manera compensar o ayudar para que no dificulte adquirirse los unizajes no es la clave y como digo una de las cosas en contacto con docentes y demás que parece que está fuera de una vez enteras el informe ya se ha acabado tu labor y bueno justo el momento en el que ibas a extenderlo al entorno del día pues muchas gracias Aarón no sé si sigues ahí cerca del micro tal bueno yo te sigo se te escucha perfectamente pero se te escucha como muy cerca o algo así pero te voy a hacer otra pregunta Aarón porque justo habíamos hablado antes de empezar con el Space del perdón que lo tengo aquí del trastorno de aprendizaje no verbal y justo tenemos una pregunta de la Asociación Nacional de Afectados por el Trastorno no Verbal y dice agradeciendo nuevamente la entrega de las charlas dice ¿qué especialista debería ser el que haga el primer diagnóstico del Trastorno de Aprendizaje no Verbal y sigue ¿cómo podemos hacer el Trastorno de Aprendizaje no Verbal visible en los diferentes ámbitos? pues pensamos que sigue siendo muy desconocido como acabas de decir tú Aarón Sí justo para mí es el paradigma del trastorno que hace necesaria la neuropsicología y que además se encarga un poco de cuestionar nuestras diagnósticas habituales hay cosas que no están recogidas en ellas y los files cognitivos que no están recogidos en ellas el Trastorno de Aprendizaje no Verbal sobre qué especialista es la persona que hace bien el diagnóstico hombre yo voy a decir siempre que creo que una persona dedicada a la neuropsicología tiene mucho de aportar pero no lo puede hacer solo tampoco creo que también desde la biopediatría y creo que también desde la señal de trauma que puedan aparecer en el entorno escolar es desde donde se va a triangular realmente ese diagnóstico porque claro si entendemos ese Trastorno de Aprendizaje No Verbal como una dificultad importante en la automatización de aspectos motores de rutinas motoras en la percepción de profundidad la bismacialidad todo lo que es perceptivo y todo lo que sigue después que va a añadir las dificultades para organizarse en tareas complejas la respuesta a la novedad el tema del cálculo todo eso son un perfil al final del Trastorno de Aprendizaje No Verbal que puede aparecer en otras causas etiológicas como algunos síndromes genéticos o algunos tipos de lesiones también que pueden aparecer y probar un perfil parecido sin que lo sea por lo tanto hay el papel de neuropsicólogo que va a intentar encontrar ese perfil cognitivo tiene que ser acompañado por el de neuropediana que también ayude de alguna manera a discriminar la causa o el origen que pueda tener ese perfil cognitivo entonces no lo cerraría a un primer especialista sino que realmente creo que sería un trabajo de una u otra vez en conjunto y es como decía María José nadie puede saber todo del sistema resucentral o del cerebro cuando uno solo tiene pinta de que se va a quedar en una parte superficial de todo lo que pueda haber en la profundidad de cualquier perfil cognitivo que haya en un niño eso por un lado para hacerlo más visible yo creo que ahora mismo eventos como este por ejemplo hay una que sea más visible y toda la formación que se pueda crear para hacer ver un poquito que existen perfiles cognitivos que se salen de los trastornos de neurodesarrollo que conocemos habitualmente y que a veces un poco los solapan cuando tenemos el TDAH tenemos varios trastornos muy conocidos que comparten algunos aspectos con otros perfiles que no son esos trastornos exactamente y el hecho de que se hagan formaciones como esta en las que nos sentemos a hablar personas de diferentes orientaciones no queda misma en el mismo ámbito que siempre nos cuentan muy bien con nosotros sino con personas de otros ámbitos saldrán preguntas ideas y seguramente ayudar a visibilizar cuando prefieres con el del trastorno de aprendizaje no verbal Cuéntanos Aarón antes de cambiar ya que estamos hablando de darle visibilidad cuéntanos un poco más sobre el trastorno de aprendizaje no verbal por favor Sí, claro sin problema a ver lo que ocurre es que este trastorno como tal fue más o menos si no me equivoco a la fecha en torno al 67 o en los años 70 cuando se hizo la primera descripción de un conjunto de niños y niñas que tenían un funcionamiento relativamente atípico a nivel motórico de desarrollo motórico de descripción de aspectos motóricos y a la vez también perceptivos sobre todo visuales no únicamente visuales pero lo más llamativo es lo visual o la dificultad importante para percibir pues las formas la profundidad la orientación ¿vale? de objetos y demás y que hay un poco en general su esquema corporal claro esto es algo que empieza a ocurrir desde los inicios del desarrollo que es cuando se está construyendo todo el esquema corporal y la organización del movimiento y del cuerpo y la integración sensorial no todo esto es en la base del desarrollo más inicial y va a ir suponiendo un problema en la que se unen muchos hitos del desarrollo puede afectar a cómo adquirimos el lenguaje en primer momento o las dificultades articulatorias que la boca por ejemplo puede ir afectando mucho el tema de autoestima también por las limitaciones que pueda tener a nivel de ejecución de juegos que requieran algo manipulativo o deportes ¿vale? pues es un tipo de trastorno que va evolucionando conforme va evolucionando la clave más llamativa solo se llaman los autores era la diferencia importante que había entre la parte más verbal y la parte más manipulativa de forma que se veía muy claramente se veía mucha mucha diferencia entre el nivel de expresión verbal eran muy buenos verbalmente hablando ¿vale? y sin embargo bastante menos hábiles en todo el tema manipulativo todo el tema de manejo de objetos lo que hayamos paraxias a nivel de de neuropsicología hay que hacer una pequeña cervera con lo del lenguaje es verdad que son muy o superiores a nivel verbal pero tal vez un poco mecánicos en el uso del lenguaje es decir no tienen una pragmática tan buena y tienen cierta dificultad con todo esto que tenemos aquí como se ha contado con todo este dato de cultivo pues una dificultad en la interacción social como es normal les cuesta procesar bien la información visual lo que implica que el lenguaje no verbal es algo que no lo contempla de una manera tan integrada como hacemos el resto de las personas y por tanto es de gran parte del mensaje que se está transmitiendo en una conversación y aparte como digo ese tema también de la pragmática del lenguaje hace que haya ciertas veces un parecido lenguaje muy mecánico que algunas personas tienden a acercar al Asperger cuando no es un Asperger como tal o ese tipo de etiqueta antigua pero es que ahora sería la idea ese trastorno está evolucionando mucho en los últimos diez años tenemos un montón de revisiones sistemáticas que han ido por fin dándole una entidad a este trastorno hasta el punto de que están en una pelea que tiene muy buena pinta de ganarse de introducir el trastorno de la sensación global dentro de las guías de diagnósticas como el DS entonces dentro de poco será una realidad que vamos a poder encontrar en esas guías cuando ya es una realidad en el aula y me ha pasado con muchos profesores a los cuales tengo que explicarles un poco también por teléfono que el perfil que tenía de entrar según un niño que fuera poco hábil o que se podía considerar como flojo porque suspendía asignaturas que no sucede a nadie que son música educación física o plástica que son donde más va a tener problemas por su perfil cognitivo de funcionamiento que significan a sus profesores que eso tenía alguna causa en el funcionamiento y que tenía que hacer adaptaciones a los aspectos que parecían poco lógicos como adaptar los materiales de forma más verbal y menos visual utilizar colores con las letras para que no se roten tan fácilmente pelearse mucho con el signo mayor y menor intentar entender también que el tema de la adquisición de la escritura va a ser complicado que se pueda hacer y podrán escribir sin problema pero va a costar más por las dificultades en la organización motora que tiene en fin algo que se hace importante transmitirlo a ese entorno educativo sobre todo ahora como digo esa entrada en las guías diagnósticas va a ayudar mucho a visibilizar también en el entorno general ese trastorno que no se conoce tanto como debería cuando está bastante representando muchos niños dentro del aula y un poco sería la decisión muy general de lo que sería este perfil que ya digo al final lo tenemos lo vamos a encontrar yo cada vez voy viendo más perfiles que se han confundido con TDAX con problemas atencionales cuando a veces atención es una consecuencia el hecho de no percibir correctamente aspectos visuales o no ser capaz de interpretar informaciones visuales en una pizarra implica que yo automáticamente deje que atender porque no es mi medio adecuado y eso se confunde a veces con un problema atencional que no es el caso yo supongo que me ha respondido a vuestra pregunta de qué puede ser ese trastorno de incendio verbal muchísimas gracias Aarón pues la verdad a mí personalmente sí porque tengo que decir que no lo conocía así que bueno a mí me lo has aclarado sí que es verdad que como dices tú me parece tan difícil diagnosticar me refiero porque ibas hablando y claro a mí me sonaba a otros trastornos como tú decías alguna cosilla ahí de lo de TEA alguna cosilla de TDAH así que bueno yo desde de lo que os voy escuchando a vosotros en las charlas así que me ha parecido muy interesante tenemos aquí unas cosas Sí, sí, habla Bueno, dale como tú lo has dicho y hola ese es el problema que tenemos con la guía diagnóstica introducir algo implica recolocar todo otra vez en nuestra perspectiva incluso en algunos trastornos que ya están más que conocidos que hay que reestructurarlos un poco lo que está pasando con la introducción del TAM dentro de la guía diagnóstica es que se está contando mucho del componente visoespacial es que se está hablando mucho de que uno de los signos característicos más clave más centrales del trastorno metálico de VAR sería ese problema en la percepción visoespacial hasta el punto incluso de que se plantea llamarlo trastorno del desarrollo de la percepción visoespacial sería como un eje central a partir de ahí como pasa todo en el desarrollo cuando una piecita de esa torre cognitiva que estamos construyendo falla aparecen fallos en múltiples áreas distintas por eso hay tanto soltamiento a veces al final cuando hablamos de temas sociales pues un niño con TDA o un niño con T o un niño con TDA van a tener problemas a nivel social pero por causas muy diferentes unos porque no puedan comunicar bien otros porque no puedan controlar interacciones otros porque es identidad de la mente todo y al final conlleva a que haya cosas muy parecidas pero el núcle central lo van a centrar mucho en todo el tema motórico sobre todo perceptivo visual ya con eso te dejo muchísimas gracias Aaron me ha parecido muy muy interesante María José voy contigo porque han salido por aquí unas cosas que yo creo que seguro quieres aclarar y además pues creo que teníamos otra pregunta por aquí vamos a ver María José teníamos a a Yune ah sí lo primero Marisa que dice que que bachillerato y eso vale que lo ha aclarado por aquí Marisa Castilleira es verdad me he liado me he liado y ya lo habías visto y tenemos a Yune y a Cristina que dicen eso que dijo María José el diagnóstico lo he dicho muchas veces por aquí no soy profesional pero sí madre sufridora el tiempo pasa rápido y no podemos dejar que los profes lo pierdan mediante ensayo de error para responder a sus dificultades Cristina necesitamos diagnóstico para que la administración nos dé apoyos los apoyos necesarios a nivel educativo algo que decir ahí bueno esto lo hemos hablado creo en otras ocasiones es que vuelve a ser lo mismo que he dicho antes la pregunta no es quién sino para qué es el diagnóstico y las propias cuestiones que se plantean me dan la razón en esto en ningún momento he dicho que no sea importante hacer un diagnóstico creo que se o lo he explicado mal que es muy posible o se me ha mal interpretado pues claro que hay que hacer un diagnóstico lo que pasa es que y Aarón lo está explicando ahí también muy bien que la es que la la propia explicación de Aarón también tiene aquí cabida no claro que si entra en el DSM para quien no esté familiarizado recuerdo que el DSM es un sistema de clasificación de trastornos mentales concretamente se llama así con que fíjate tú estamos hablando de trastornos mentales y cosas que a lo mejor no son un trastorno mental lo decía también Iván al principio que hace la Academia Americana de Psiquiatría y que solamente desde la última edición coincide con la misma clasificación de enfermedades que hace la OMS la Organización Mundial de la Salud entonces ¿qué quiere decirnos esto? pues quiere decirnos que es todo súper interesante que es me estoy poniendo un poco en el lugar del docente ¿vale? no estoy diciendo que no sea importante el diagnóstico y me estoy poniendo en el lugar de los padres tampoco estoy diciendo que sea importante el diagnóstico que no sea importante el diagnóstico claro que es importante pero al final entramos en sutileza que si no nos sirven para entender mejor el funcionamiento el procesamiento de la información el análisis de la información las respuestas a esa información del alumno ese diagnóstico no nos sirve para más que poner un nombre y sí una ayuda de la administración pero lo que yo quiero entiendo que padres alumnos profesores el propio niño neuropsicólogos lo que yo quiero es ayudar a esa persona entonces lo que me interesa es conocer su proceso mental con esto quiere decir que cómo percibe cómo analiza lo que percibe y cómo responde a eso que percibe y entonces sabemos que hay un grupo de personas que se parecen en su proceso mental y a eso le llamamos por ejemplo trastorno de déficit de atención y hiperactividad otro grupo de personas que cada vez vemos más claro como ha explicado Aaron que puede ser un trastorno de un aprendizaje no verbal etcétera 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 pero al final tenemos a Juanito a Pepito a Mariano a María a Carmen ¿no? que les pasa algo y lo que necesitan es una ayuda entonces ahí es donde digo que no hay que esperar a que lo vea alguien que te diga lo que tiene tampoco digo que hay que marear la perdiz inventar cosas y esperar a ver pues si no me dicen lo que tienen no hago nada no estoy diciendo que qué es lo que vemos y si lo que vemos intuimos que tiene un origen clínico que seguramente lo tenga pues hacemos una consulta a donde corresponde al pediatra para empezar que no lo es estupendo pero ya hemos hecho la consulta no pasa nada más vale preguntar y que la respuesta sea no que no preguntar y que nos quedemos mal creo que esto aclara lo que quiero decir no lo sé seguro siempre que digo algo al final no me debo explicar muy bien pero te explicas te explicas muy bien María José además bueno tenemos el space anterior que ya no me acuerdo qué space era qué número no ha sido hace mucho ha sido en esta misma cuarta temporada y ahí volvías a repetir eso o sea volvías a repetir lo mismo claro que porque además en ese space creo que se habló de que a veces un diagnóstico puede tardar X años incluso y que mientras hay que hacer algo en las aulas yo creo que también eso lo habías comentado tú en el anterior space sí 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 exactamente eso es lo que digo y por supuesto que como acaba de mencionar Aarón si no si el problema es uno y no es otro la atención va a variar mínimamente pero si yo lo que veo es que hay un problema de atención ¿cómo voy a a ver eso? pues claro si el problema de atención es como dice acaba de explicar ahora Aarón porque no proceso bien la información que recibo a nivel visoespacial pues tendré que modificar la forma en que presento la información pero una primera aproximación seguramente será fragmentar la información en inputs más pequeños para que veas si eso es el problema y cuál es el problema en hacer eso ninguno y seguramente le estás facilitando la tarea al que tiene que hacer el diagnóstico porque ya le vas a dar pista ¿sabes? no sé si están de acuerdo mis compañeros en lo que digo porque sí yo de hecho añadiría una cosita más y es que muchas veces los clínicos intentamos a ver cómo lo digo de una manera eufemísticamente que nadie me entienda ¿vale? intentamos modular la forma en la que la familia y el colegio reciben un diagnóstico determinado y me explico si tú a un niño por ejemplo con TEA con autismo le das un diagnóstico de autismo pero sabes que mucha parte de la disfunción viene derivado de procesos que no son típicamente TEA a veces te lo piensas del diagnóstico de TEA ¿por qué? porque sabes que eso va a generar que todo su contexto y aquí contexto hablamos de padres de colegio incluso el propio chaval si tiene esa capacidad ¿no? de insight se vayan a unos síntomas de TEA cuando en verdad aquí la disfunción puede venir de otro lado ¿me explico? entonces vamos a poner adaptaciones bueno es un TEA venga pues adaptaciones tipo TEA y además la administración es que es tan rígida que muchas veces nos va a decir que tenemos que poner adaptaciones tipo TEA porque tiene un diagnóstico de TEA y al niño o al chaval le estaremos haciendo un flaco favor porque en verdad le estaremos perjudicando mucho más su aprendizaje entonces aquí sí que yo agradezco mucho la aportación plus que ha tenido Marejos en este sentido de decir hay dos tipos de diagnóstico uno está el diagnóstico clínico que nos debería de ser más bien para poco en el sentido de bueno está en la caja que se llama TDH pero es que dentro de la caja TDH cada uno de los TDH es que son un mundo infinito entonces como son un mundo infinito luego debería de haber de venir una sola parte que es la evaluación más cognitiva que aquí si los psicólogos normalmente sí que nos explayamos o intentamos pasar pruebas y especificar muy bien en las conclusiones todos los procesos cognitivos de dónde vienen lo que llamamos el diagnóstico primario y luego los secundarios o de dónde vienen las disfunciones de cara a que cuando se haga la evaluación digamos educativa o la evaluación más en el aula los profesores puedan tener argumentos para decir bueno si en verdad el problema es de memoria de trabajo me voy a hacer una intervención más basada en memoria de trabajo aunque este niño no tenga un TDA no sé si me he explicado porque al final lo que hacemos con las etiquetas rígidas es generar adaptaciones también rígidas y que a menudo generan problemas en la aplicación y yo me he encontrado muchas veces en las formaciones que cuando explico algunas cosas les digo mira ya se acabó yo no os voy a dar pautas porque es que es absurdo guías de TDAH tenéis 25.000 cada una dice una cosa diferente y luego la mayoría me decís que muchas de las pautas no sirven claro es que necesitamos primero desentrañar los procesos que hacen que ese niño rinda mal o que esté mal adaptado o X que tenga el déficit X y partiendo de ese déficit es el que nos debería dar luego la intervención correspondiente y no tanto el diagnóstico clínico determinado no sé si me he explicado yo creo que sí claro pero sí sí no sigue María José por favor no no pero precisamente por eso digo que al final el diagnóstico el diagnóstico establecido por una serie de criterios que ha hecho un panel de expertos de la OMS o de la Academia Americana de Psiquiatría no es lo importante porque efectivamente como apunta Iván y como hemos hablado mil veces en una misma persona pueden coincidir síntomas y síntomas por decir de alguna manera o características de su proceso mental que hacen que se catalogue en uno u otro u otro trastorno por ser el principal pero en realidad lo que hay es una disfunción general del neurodesarrollo que se manifiesta de distintas formas y esto lo hemos explicado más veces y quiero añadir también otra cosa que hemos explicado más veces que creo que es muy gráfica y que quizá ayude a comprender mejor estas dificultades he dicho al principio que la neuropediatría y cualquier persona que se dedique a lo pediátrico tiene que entender el desarrollo y si pensamos vamos a hacer un ejercicio ¿vale? Ingrid, perdóname vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a pensar todos en la cara de un bebé en la cara de un bebé cualquiera ¿qué nos llama la atención? en el aspecto de un bebé ¿verdad que es muy confundible con otro? para empezar es muy difícil decir su sexo solamente mirándole a la cara es muy difícil en su aspecto en su forma de comportarse es muy parecido a otro bebé ¿por qué? porque es muy inespecífico todo su conducta su aspecto físico el tamaño las diferencias de tamaño entre un bebé y otro son mucho menos divergentes que en una persona adulta si ese mismo bebé lo cogemos ya con tres años es absolutamente inconfundible el niño de otro pero todavía no intuimos qué adulto va a ser si va a ser guapo si va a ser feo cuántas veces un niño guapísimo no quiero decir nada y al revés un niño que parecía muy feo se convierte en un adolescente o una adolescente súper guapa que no diréis qué frivolidad qué cosa más tonta nos estás diciendo pues no porque es lo mismo que pasa con el desarrollo el desarrollo de las primeras etapas es súper inespecífico y va a ser la interacción con lo que suceda y por tanto también la interacción en el aula y con el maestro lo que va a modular como dice Iván que una cosa vaya a un sitio o vaya a otro o que den nada y esto me parece muy muy relevante y de ahí la importancia de que esto lo traten personas acostumbradas a atender a la infancia bueno ya me callo un poco porque estoy aquí hablando mucho no no que va es que yo te iba a citar cuando habló Iván te iba a citar porque me acuerdo que además es algo que nos quedamos mucha gente comentó en Twitter después que decías yo no sé de autismo yo sé del autismo de Pedro yo sé del autismo de Juan de María ¿no? que iba un poco en la línea de lo que estabais hablando ahora de que no había como exacto eso bueno ya me entendéis vale vale sí 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 es que eso es exactamente lo que quiero decir vale vale es que yo te cito yo te cito ya pues muchas gracias si sirve de algo lo que explico pues para eso estamos aquí antes de pasar a la segunda intervención tenemos por aquí teníamos una pregunta más para cualquiera de los tres también preguntan desde ay que se me ha ido quería deciros esperad que os lo digo a ver si lo puedo ver aquí nos estaban diciendo desde la Asociación Nacional de Afectados por el Trastorno de Aprendizaje No Verbal es que es para decirlo porque si no me iba a salir más el nombre más raro decían ah no no eran ellos perdón ellos daban las gracias a Aarón por la explicación y no era June que decía ¿por qué cuando se hacen los test diagnósticos no se suelen testar inputs auditivos o sea se suelen centrar en test escritos y visuales ¿alguien que pueda responder a esta pregunta? Sí de hecho yo le respondía Alón sí que respondo también que estamos aquí monopolizando María José y yo el espacio yo le respondía que es fácil y difícil a la vez la respuesta fácil es porque somos una sociedad en la cual nos comunicamos a nivel verbal sobre todo y por tanto por eso tendemos a evaluar desde ese punto de vista pero es verdad que los neuropsicólogos nos criticamos a nosotros mismos que las pruebas que tenemos a menudo no tengan en cuenta otro tipo de modalidades pero a la vez es difícil responderlo porque en cierta manera cuando nos ponemos a intentar construir pruebas con otras modalidades ya no se hace tan fácil en el sentido de que si no utilizáramos por ejemplo la modalidad auditiva o incluso la visual ¿cómo evaluaríamos la memoria más verbal? pues difícil y como tenemos dos componentes pues ¿cómo evaluaríamos la memoria más espacial si no fuera de forma visual? pues es muy difícil aquí al final el problema no está en cómo evaluamos las cosas sino que todos los aspectos queden bien evaluados y a día de hoy las modalidades sensoriales tienen una representatividad también por lo menos a nivel de neuropsicología en perfiles que llamamos sensoriales y eso para nosotros genera pues como muchos de vosotros sabéis y esto los especialistas son los terapeutas ocupacionales genera diferentes formas de aprender diferentes procesos por el cual se aprenden diferentes déficit en ese sentido y al final lo que hacemos es integrar eso en nuestra evaluación integrar eso en los resultados que obtenemos de manera que muchas veces son moduladores dijéramos de los resultados que hemos obtenido no sé si de esta forma se entiende mejor pero eso pero la mayoría de testes precisamente van a esta vía porque es la vía que más habitualmente utilizamos para es igual que cuando la gente dice hombre ¿y por qué siempre se evalúa la letra escritura y no yo qué sé la capacidad música? pues porque el 80-90% de lo que aprendemos en el día a día viene precisamente por lo que leemos entonces en ese sentido es para nosotros dijéramos un proceso muy importante y un proceso a la vez que genera más disfunciones que quizás otro proceso muchísimas muchísimas gracias Iván estaba mirando por aquí vale acordados vale vale Arón creo que se te ahora sí 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 perfecto Arón mejor se te escucha mejor que lo sepas perfecto yo de auriculares simplemente a lo que decía Iván del tema de la valoración de una modalidad sería algo otra me parece súper curioso cuando lo pienso que utilizamos pruebas que están creadas con una población técnicamente pues con todos sus sistemas perceptivos correctamente desarrollados y con todo funcionando supuestamente correcto ver cómo se validan y luego la vamos a utilizar con niños con sospecha de que las cosas no funcionan de forma correcta claro lógicamente eso es un pequeño salto que hay que hacer a veces y nos obliga en muchos casos a tener que hacer adaptaciones un poco complicadas y saltarse un poco a veces la forma de la pasación de pruebas porque al final esas pruebas muchas veces no llegan a demostrar en su puntuación dónde está realmente un posible problema o dónde no o se pueden ver influidas por algún problema etimosensorial que haga parecer que hay un CI bajo o una serie de cosas limitantes a su puntuación cuando se ven a ese pequeño problema de índole sensorial a mí me pasaba mucho cuando trabajaba por ejemplo con personas con daño cerebral para adultos que perdían el lenguaje y tocaba valorar la memoria y tú decías ¿cómo valoro yo la memoria de una persona que no puede hablar? bueno pues al final nos queda saltarnos un poco esa restricción o esa estructura que nos generan las pruebas cómo se hacen las cosas de manera simple y clara y tener que plantearte que desde el funcionamiento cognitivo que entendemos los neuropsicólogos podemos intentar llegar a ver si una función funciona correctamente aunque no pueda expresarse de la manera habitual y al final creo que Iván y a mí nos pasará muchas veces que tenemos que hacer esas adaptaciones sobre la marcha en la pasación de pruebas para intentar a lo mejor no conseguir la puntuación estándar que queremos para poner la uniforme pero sí para entender si algún proceso está salvaguardado aunque algo esté impidiendo su correcta expresión eso es lo que quería muchísimas gracias muchísimas gracias bueno tengo que deciros que estáis dejando comentarios dentro del space algunos de ellos muy interesantes pero recordad que yo no puedo ya no doy más no llego a ver más cosas a la vez entonces por favor si queréis que salga algo algún comentario alguna pregunta acordaros de poner el hashtag de las charlas educativas ¿de acuerdo? también he visto que María José Iván y Aarón están a todo y están contestando también en el chat bueno así da gusto esto es una maravilla vamos con la segunda pregunta que teníamos por ahí preparada y es que bueno estamos hablando de trastornos de neurodesarrollo todo el tiempo pero María José dinos ahí te iba a decir en pocas palabras pero en las que quieras vamos ¿qué es el neurodesarrollo y qué importancia tiene el lenguaje en el mismo? bueno el neurodesarrollo lo ha explicado al principio Aarón muy bien es el proceso por el cual crece y se capacita crece anatómicamente y se capacita el sistema nervioso ¿no? más específicamente el sistema nervioso central porque es más compleja su crecimiento y capacitación esto quiere decir pues que aumenta de tamaño la cabeza que aumenta de tamaño el cerebro que genera conexiones nuevas y que esas conexiones nuevas mientras se están generando necesitan de los estímulos que se generan por un input genético ¿no? la genética dice esto lo habitual en los humanos es tener dos ojos pues lo habitual es que esos dos ojos estén conectados a través de múltiples conexiones con la corteza occipital para generar la vía óptica y además otras conexiones para comprender lo que estamos viendo darle nombre actuar en consecuencia a nivel motor y eso es lo que sucede durante el neurodesarrollo así en pocas palabras creo que se entiende bien a medida que vamos los genes van diciendo es el momento de que desarrolla tal estructura cerebral necesita ejercitarla con un entorno que le permita ejercitar esas nuevas conexiones para llenarlas de contenido y aprendizajes por supuesto nos damos cuenta de la enorme importancia que tiene el lenguaje en el neurodesarrollo y en especial cuando estamos hablando de aprendizaje académico o de cualquier tipo de aprendizaje por supuesto pero sobre todo el aprendizaje académico y centrándonos un poco en el lenguaje me corregiraron que sabe mucho de esto podemos distinguir como dos momentos vitales un momento vital que sería de los cero hacia los tres cuatro años en el que no hay lenguaje propiamente dicho aunque puede haber habla pero no hay lenguaje propiamente dicho en el sentido de que no puedo evocar no puedo generar memorias que me permitan luego recuperar un hecho o recuperar un conocimiento y el momento previo en el que el conocimiento es absolutamente sensorio-motor voy a explicar un poquito mejor de los cero a los tres años nuestro conocimiento del mundo nuestra percepción del mundo no tiene un soporte lingüístico o verbal que nos permita explicar lo que vemos ni lo que entendemos así que nuestro entendimiento es puramente sensorial y motor es decir puedo distinguir pongo un ejemplo puedo distinguir perfectamente los distintos colores que hay pero como no los puedo nombrar no puedo establecer otros conocimientos sobre el color más allá del perceptivo puedo darme cuenta de que puedo correr y saltar pero si no puedo nombrar estas acciones no puedo establecer conocimientos sobre ellas que me permitan acceder a otras cosas más abstractas entonces en ese sentido el lenguaje es el que marca la diferencia entre un aprendizaje y otro y de hecho hay como dos tipos básicos de aprendizaje o de memorias o de formas de recordar las cosas el aprendizaje implícito se llama así técnicamente que es este aprendizaje sensorio-motor por ejemplo aprender a montar en bicicleta es muy si yo tengo que explicar con palabras como monto en bicicleta no sé si me vas a entender pero si me ves montar en bicicleta enseguida vas a ver lo que tienes que hacer y luego estaría el otro tipo de aprendizaje o de memoria o de recuerdo que sería el explícito que es aquel el que yo puedo declarar también se llama aprendizaje declarativo memoria declarativa que es el que me permite a mí explicar a otras personas pues que Colón descubrió América en 1492 que Ramón y Cajal era un científico nacido en Navarra pero llamado siempre aragonés que descubrió la neurona ¿no? etcétera o no puedo acordar de dónde vivo del idioma en el que hablo y una serie de cosas que son conocimiento explícito ¿vale? entonces fijaros si es importante el lenguaje cuando no hay lenguaje mi forma de cognición es una y cuando hay lenguaje mi forma de cognición cambia completamente no sé si queréis que añada algo más pero creo que un poco eso es la base de lo que de lo que de lo que vamos a hablar después o de lo que pueda decir ahora Arón o Iván sobre este tema pues muchísimas muchísimas gracias María José tenemos por aquí un mensaje que de Alberto Pérez que me pareció interesante de todo lo que estábamos hablando antes decía como padre lo que veo es que falta justamente la explicación de los procesos y las dificultades concretas de cada niño en el sistema público no hemos encontrado todavía nadie que pase de una descripción sintomática bueno yo lo dejo ahí como comentario no sé si queréis añadir algo más a lo que dijo María José o paso a la siguiente pregunta que teníamos no yo añado y si quieres ya salta la pregunta también de qué me vas a hacer en ese sentido porque me vas a preguntar sobre procesos y de esto precisamente María José ha dicho algo muy interesante bueno la pregunta la pregunta que te teníamos Iván que era primero para Arón pero Iván está hoy está ahí a tope no no pero voy contigo la pregunta que teníamos era cómo ayuda cómo se ayuda desde la neuropsicología a diferenciar entre varios trastornos por ejemplo bueno teníamos ahí dos que nos ibas a comentar tú sí bueno al final quedarnos en diagnósticos puede ser un poco contraproducente en ese sentido porque Arón ha abierto la veda en la primera pregunta y algo que me parece súper interesante y es lo que nosotros llamamos diagnóstico dimensional versus diagnóstico categorial es decir un diagnóstico por superposición de síntomas dijéramos que es lo que hace el DSM o un diagnóstico por dimensiones de los diferentes en nuestro caso en la neuropsicología por los diferentes dominios Arón nos describía por ejemplo el TAM y él decía hay un componente por ejemplo que es atencional o muchas veces un componente a ver hay un déficit atencional secundario lo llamamos secundario porque viene como Arón decía de otros déficits que son más perceptivos de otro tipo entonces claro ahí vemos por ejemplo que el TAM puede tener algunos síntomas que pueden parecerse a trastornos más atencionales pero si hablamos de otros trastornos que quizás nos suenen bueno por ejemplo vamos a hablar de uno que todos conocemos entre comillas como es el TEA el autismo que sabemos que tiene implícito a menudo también un déficit atencional pero si ponemos por ejemplo el clásico clásico que es el TDAH en cuanto a déficit atencional y el TEA sabemos que se diferencian en que precisamente el TEA no tiene lo primario lo más nuclear el problema atencional porque hay otros elementos otros síntomas que lo que hacen es que secundariamente tengan problemas atencionales pero en verdad nosotros le damos importancia a elementos más sociales elementos más de reciprocidad socioemocional porque sabemos que es eso lo que les desengancha les desengancha valga la redundancia atencionalmente de estímulos más de aprendizaje o de contextos más de aprendizaje etcétera en el caso del TAM pasa un poco lo mismo depende como le mostremos la información vamos a tener un niño con TAM más enchufado en la clase o menos enchufado si le presentamos de una manera más visual y si además eso puede tener 3D puede tener diferentes dimensiones que a ellos les hace difícil y además tienen que integrar otro tipo de elementos en las respuestas pues ahí al TAM lo vamos a tener también desenganchado fijaros como un déficit atencional que no es igual viene de procesos totalmente diferentes ¿no? y todavía podemos sumar más no hemos hablado por ejemplo del déficit de atención motricidad de percepción que es otro trastorno que muchos autores lo engloban junto al TAM por ejemplo en los TDAH plus dijéramos porque la base es un poco atencional y luego hay más déficit ¿no? o por ejemplo el tempo cognitivo lento que cambiará de nombre en poquito ¿no? pero que supone otro por decirlo rápido técnicamente no es correcto pero otra forma de TDAH técnicamente no es correcto me refiero porque en verdad ya se ha demostrado que no es un TDAH sino es hablamos de otra cosa diferente pero por no liarnos más pero que se solapa muchas veces con el TDAH inatento pero que tiene otras cosas muy características ¿no? todos estos diagnósticos que hemos hablado vendrían a ser un poco como si en este momento visualizamos el mapa de España ¿no? sabemos que si decimos Madrid Córdoba Bilbao y Valencia si alguien le decimos eso probablemente nos dirá pues España ¿por qué? porque A, B, C y D si preguntamos en cuanto a a capitales pues sabemos que eso tiene que ver mucho con España ¿no? hacen como mucha parte de España ahora bien qué pasa con yo que sé Murcia ¿no? es España o Badajoz ¿no? en este caso por ejemplo Badajoz claro es menos España porque está menos conectada pero claro entonces hay un déficit ahí ahí empezamos a ver cualitativamente diferencias ¿no? porque Madrid y Barcelona por ejemplo están mejor conectadas si en verdad si en verdad da igual antes hemos dicho Madrid Bilbao ¿no? es España ¿no? pues hay esas diferencias cualitativas es las que veríamos también en un mapa en el cual pusiéramos el dominio tensional en el centro en Madrid y empezáramos a conectar diferentes procesos diferentes ¿no? en los cuales pues imaginemos que la vía del AVE depende si corre más si corre menos si está mejor hilada menos hilada o si hay más conexiones o menos conexiones pues nos darían un trastorno u otro y esas diferentes conexiones son con otros dominios diferentes ¿vale? haciendo un poco el símil del mapa si nos vamos al dominio de la comunicación en el lenguaje pues nos vamos a encontrar un mapa totalmente diferente en el cual ya los diagnósticos no tienen que ver tanto con la parte de percepción o con la parte más de atención pero la atención también va a poder estar afectada aunque sea de manera secundaria pues aquí encontraríamos otra vez el autismo ¿no? el TEA el trastorno del aprendizaje no verbal o podríamos encontrar el trastorno del desarrollo lingüístico que es como el paradigmático es como el Madrid ¿no? de España en cuanto al lenguaje pero hay otros muchos más el trastorno de comunicación social que también es muy controvertido pues sabemos que tiene cosas en común con el trastorno de lenguaje pero tiene muchas cosas que son diferentes ¿no? y aquí encontraríamos pequeños solapes pues en esos solapes y en por un lado decir qué diagnóstico es primario y cuál en verdad aunque se esté viendo que tiene defecto sobre el niño sobre el rendimiento es secundario aquí es donde el neuropsicólogo es imprescindible porque en cierta manera es el experto en cognición y es el experto en decir mira esto es primario y el resto en verdad viene de este núcleo como decía antes de Aronossi en verdad es que este niño desde pequeñito por poner un ejemplo así muy extremo ¿no? si este niño nunca ha escuchado el lenguaje pues no vamos a decir que tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje obviamente ¿no? pues en cognición no pasa lo mismo si este niño desde pequeñito tiene un trastorno específico del lenguaje por ejemplo tendremos que intentar analizar los diferentes procesos atencionales en función a esa merma que tiene del lenguaje para saber si secundariamente hay un TDAH o no porque la mayoría de veces no lo habrá y si lo hay ese perfil será muy diferencial a un TDAH simple sin problemas del lenguaje anterior por eso muchas veces tenemos test al cual le vamos quitando componentes antes de hablar Aaron por ejemplo del CI ¿no? de la capacidad intelectual y aquí para el CI por ejemplo cuando obtenemos un CI bajito le empezamos a quitar componentes bueno bien el motor a nivel general sabemos que funciona mal pero vamos a ver si realmente este motor funciona mal o son las ruedas o en verdad es que el catalizador no funciona bien y aunque tiene un motor de 200 caballos esos caballos no se pueden mostrar ¿vale? entonces le vamos quitando componentes pues en el CI por ejemplo podemos quitarle el lenguaje y saber si sin lenguaje ese niño realmente tiene un CI bueno y aquí por ejemplo pues si encontráramos todos los procesos bajitos pues nos encontraríamos una discapacidad intelectual o con un trastorno del desarrollo intelectual depende un poco de la edad y depende un poco si está ya la discapacidad intelectual totalmente conformada o no y es un poco ir haciendo esos juegos eso es lo que los neuropsicólogos tenemos en mente un mapa con cada uno de los dominios y otro mapa o las conexiones que tienen cada uno de los mapas para saber por qué nos movemos y saber realmente qué es lo que está estropeado primariamente que a veces es una cosa a veces es dos y dentro de ese mapa el lenguaje pues es que el lenguaje tiene muchos procesos diferentes que no los conocemos todos no les ponemos nombre pero sabemos que hay procesos diferentes que depende de cuál esté fastidiado pues nos dará un proceso u otro por eso es muy importante hacer un perfil neuropsicológico totalmente individualizado porque es que si no aunque le llamemos TEA le llamemos TEH o lo que sea no en todos encontraremos unas estaciones mejor que otras o sea en todas las estaciones es exactamente igual sino que encontraremos unas estaciones mejor que otras y ahí es un poco el juego del neuropsicólogo muchas gracias Iván y muchas gracias sobre todas las aclaraciones y vamos con Aarón y vamos a seguir con el lenguaje porque hay un trastorno en concreto del que aún no hemos hablado en los spaces y que se nos ha pedido bastante y creo que bueno ya haremos más spaces sobre ello pero vamos a hablar un poco de él que es la dislexia ¿en qué consiste exactamente y cómo podemos ayudar a los docentes? Bueno pues a ver sobre la dislexia hay mucho que hablar y mucha mucha digamos mucho diagnóstico erróneo porque bueno los docentes no saben mejor mejor que nadie leer no es una cosa fácil para un niño aprender a leer no es una cosa que resulte un camino de rosas al revés cuesta bastante incluso son los geniños que lo van cogiendo con más soltura pero es verdad que es un proceso que tarda en adquirirse y eso es una de las claves para intentar entender lo que es la dislexia porque como cualquier aprendizaje tiene sus tiempos sus fases su necesidad de estimulación y de exponerse a él para que se adquiera de una manera correcta en la dislexia en la dislexia lo que estamos hablando cuando hablamos realmente de dislexia hablamos de algún tipo de alteración en el desarrollo que está provocando que ese proceso de lectura en este caso ese proceso que hay que automatizar no se está adquiriendo de la manera adecuada de manera correcta ¿vale? por lo tanto se está mostrando un problema persistente pese al esfuerzo por enseñarlo en adquirir correctamente esa lectura ahora bien el problema está en la causa porque evidentemente hay diferentes causas por una línea sensorial que explicarían perfectamente por qué un niño no puede adquirir esa lectura por lo tanto eso no sería una dislexia como tal si lógicamente un niño por ejemplo tiene una ceguera completa y queremos que aprenda a leer de la manera habitual un libro evidentemente todos nos convendremos en que no es una dislexia lo que tiene sino que simplemente no ve las letras sin embargo podrá aprender con una metodología alternativa seguramente un braille o demás ¿no? la cuestión de esto es que cuando hablamos de dislexia estamos centrando concretamente en que el problema radica en algún tipo de desorden o de mal funcionamiento de algunas áreas cerebrales específicas de la lectura ¿vale? esto hay que matizarlo también ¿vale? porque lógicamente cuando hablamos de de dislexia en la definición internacional se me refieren de origen neurobiológico desconocido bueno lo que hablamos en este caso lo que yo intento transmitir es que hay alguna serie de áreas en el cerebro que tienen una importancia muy grande para la adquisición de la lectura y que se van construyendo se van formando en base a la experiencia que hacemos pasar al niño leyendo van de alguna manera a hacer una interconexión importante entre áreas que se encargan de proceso visual como he dicho antes María José áreas occipitales que tienen que ver con el procesamiento visual y su conexión con áreas que tienen que ver con el procesamiento del lenguaje porque al final leer de alguna manera es ponerle sonido a una serie de formas que tenemos que percibir visualmente entonces en ese camino de conexión entre esas áreas hay algunas áreas concretas que tienen una vital importancia y parece que deben de haberle tenido para la historia de la humanidad porque se han conformado y se han orientado a formarse y a construirse durante la experiencia de la lectura esas áreas que si no funcionan correctamente por el motivo que sea impiden o dificultan mucho la adquisición de la lectura eso sería en este caso la causa real o que sería realmente una dislexia un niño que tenga problemas en lectura porque se dan a automatizar puede tenerlos por muchos motivos diferentes incluso puede darse una situación que es la más normal que ocurre muchas veces que hay niños que sean capaces de ya haber logrado adquirir esa decodificación esa conversión de grafema de letra a sonido grafema a fonema y sin embargo ese proceso al no estar correctamente automatizado pues porque los motivos que sean pues porque haga falta más entrenamiento porque le haya costado adquirirlo pues por un tema atencional por ejemplo o por un tema de memoria de trabajo completamente alejado en sí de lo que es la lectura como tal pero necesario para poder leer ese niño o niña pues no se acaba de comprender lo que está leyendo que a una lectura pues como la que podemos hacer nosotros muchas veces cuando estamos muy cansados que empezamos a leer una página en voz alto o para nosotros y cuando nos damos cuenta hemos sido capaces de leerla entera y no nos hemos enterado de nada pues en este caso la sobrecarga que supone el proceso de conversión de la falla y fonema para muchos niños puede ser algo muy muy importante e impedir llegar a coger el significado de lo que está leyendo ¿vale? porque al final es un proceso que tiene que estar muy machacado y muy automatizado pues el problema de la ICS como tal es el confundir lo que es el proceso normal de adquisición que es un proceso como digo árduo y que implica una automatización con lo que sería realmente un problema de adquisición de la lectura que va a dificultar en mucho muchísimo la adquisición de la misma y que va a ir dejando errores en esa lectura y muchas dificultades a lo largo de toda la vida ¿vale? verdad que se va a conseguir y se puede conseguir una automatización de lectura pero va a costar mucho más y se pueden seguir cometiendo errores como pacientes que yo he visto y que no he hablado ya con 30 o 40 años que si uno analiza cómo lee evidentemente se ven signos fallos todavía de alguna inversión de letras dificultades ahora de leer algunas palabras sobre todo las que son más nuevas que te van a entender que esa persona ahora con 40 tiene cierta historia vital de dificultades en el tema de la lectura como te suelen comentar después cuando analizas su historia previa infantil ¿no? entonces esa es la idea un poco de lo que es la dislexia ¿vale? como plan principal y como digo algo que tenemos que separar mucho de ese proceso tan duro de aprendizaje y sobre todo también ya hilando con lo que con lo que decía un poco Iván de cómo otro tipo de procesos cognitivos atencionales de control inhibitorio de memoria de trabajo de muchas otras índoles pueden afectar a cómo automatizamos esa lectura y por tanto tardamos más en automatizarla y por tanto tenemos problemas a nivel escolar educativo porque no tenemos un acceso a la información escrita tan automático o tan rápido como otros niños sin hablar ya incluso de niños que tengan dificultades en el lenguaje de base lógicamente tendrán problemas para aquí la lectura pero no será el problema de lectura en primario sino un problema del lenguaje desde esta perspectiva de diferentes funciones y de aspectos primarios y secundarios se puede unir un poquito mejor que es lo que es puramente la dislexia como trastorno y separarlo bastante de lo que viene a ser un problema en la automatización por otras funciones ¿vale? eso no quita que haya momentos en los que ya hilando con el tema de las etiquetas diagnósticas merezca muy mucho la pena señalar un trastorno de la aprendizaje de lectura una dislexia porque es una forma de que las instituciones o quien corresponda pues pueda darle la ayuda que necesita el niño a nivel económico pero siempre salvando que los docentes y personas que trabajamos con él sepamos que la naturaleza del problema no es exactamente igual a lo que tendríamos con una dislexia se trabajaría de forma distinta tal y menos persistente o se haría con algunas adaptaciones muy diferentes ¿vale? es la idea que quería transmitir con lo que es la dislexia y con cómo creo que debemos de entender sentir la identidad Aarón sí, bueno teníamos la segunda parte de qué podemos hacer nosotros como docentes y de paso lo relaciono con una pregunta que nos plantea Ana que dice ¿es posible que no se detecte la dislexia hasta segundo de bachillerato? ¿no afecta la escritura a la dislexia? sí, claro a ver en este caso la detección como tal pues va a depender un poco de cada anillo de cómo vaya a ir automatizando ese proceso de lectura es verdad que a veces lo que nos vamos encontrando son niños que compensan muy bien nos encontramos con entornos que compensan también bastante bien y de alguna manera pues van sacando los cursos van siendo un poco compensados aunque hay un problema de lectura como tal es decir al final si tenemos un problema de lectura primariamente una dislexia como tal ese problema no se transmite en la vía oral es decir cuando alguien me lee en voz alta yo entiendo perfectamente lo que me está diciendo ¿vale? el problema está y debe estar si es una dislexia pura ¿vale? algo solo relacionado con el tema escrito los signos que vemos a nivel lector también no los podemos encontrar a nivel de escritura yo estaba hablando muy me he centrado mucho en el tema lector ¿vale? pero no podemos separar que pasa algo muy parecido también con la escritura ¿no? y también una serie de áreas y demás estructuras de cero que también tienen una relación importante con esos aprendizajes que hacen falta para poder escribir y de hecho el componente central es muy parecido al final lo que hacemos de alguna manera cuando leemos cuando escribimos es automatizar un proceso en este caso de conversión letra a sonido o en el caso contrario de ser capaz de oír algo y escribirlo algo más motórico ¿vale? lo que hacemos es automatizar ese proceso para llegar a un nivel superior que se suele llamar lectura o escritura ortográfica que es una lectura muy automática ¿vale? una lectura y una escritura muy automática en las cuales prácticamente uno es capaz de leer la palabra con una visualización muy rápida y es capaz de leer frases y líneas a una gran velocidad porque tiene muy automatizado el proceso y tiene ya una representación de la palabra de forma que puede percibirla de una manera rápida y eso permite además saltar a convener el significado mucho más rápido porque es algo más automático ¿no? y en la escritura pasa algo parecido también nos encontramos pues precisamente con que hay palabras o muchísimas palabras escribimos prácticamente sin tener que pararnos a pensar como escribimos cada una de las letras eso solo nos pasa cuando la palabra que tenemos que escribir es muy larga o es desconocida tanto para leer como para escribir donde hace falta poner en marcha mecanismos un poquito diferentes más controlados menos automáticos que dificultan por supuesto pues la comprensión de lo que estamos escribiendo leyendo en ese momento entonces claro cuando tenemos ese componente de lectura o escritura autográfica es cuando ya podemos decir que somos lectores expertos y podemos enfrentarnos a los textos con cierta soltura o incluso hacer algo muy importante que hay niños que no acaban de desarrollar que es el cómo enfrentarse al texto como ya una vez tengo una lectura automática y tengo esa lectura ortográfica ahora cómo me enfrento yo al texto para organizar la información entonces puede ser que muchas veces en segundo partil de dato una vez más tardía nos encontremos con que el proceso de automatización ha sido mucho más lento mucho más arduo por los motivos que sean y lo que empieza a emerger son dificultades realmente sobre cómo enfrentarse a un texto cómo organizarlo cómo sacar la información de índole tal vez más ejecutiva simplemente porque no ha habido tiempo no ha habido espacio para poder enfrentarse a los textos de una manera habitual sino que hemos estado tirando mucho tiempo todavía en esa automatización claro si a mí me preguntáis por la bislexia como tal yo podría hablar de casos realmente graves de bislexia donde se ve claramente que tenemos un punto importante de alteración de lectura pues con niños a lo mejor puedo decir un caso que llevo ahora mismo de niños de 7 años más o menos que pues prácticamente no es que van de leer ni una sílaba y se ha trabajado y se ha intentado y vamos a descartar descartamos todo el plano de estimulaciones un niño que está estimulado está escolarizado está todo perfecto pero resulta ser que tenemos una dificultad para leer sílabas sueltas ya está empezando poco a poco pero le ha costado mucho y además hay un correlato también a nivel cerebral pues se ha encontrado una serie de activaciones vía electro de electroencefalograma que muestran que no hay un funcionamiento adecuado de ciertas áreas claro eso sería para mí el paradigma claro de un problema dislexico grave que no quita que no pueda aprender a leer con mucho esfuerzo entre medias vamos a tener muchos niños con esas dificultades en automatización porque no todo es una dislexia grave profunda o todo perfecto sino que hay puntos intermedios en los que hay gente como todo en la vida a la que le cuesta aprender cosas y que con tiempo con automatización se van aprendiendo por eso quiero dejarme clara esa idea de que no todo niño que lee mal tiene dislexia porque eso lo que hay que hacer en este caso bajo mi punto de vista es no solo ver cómo lee el niño que yo soy el error que veo muchas veces para ver una dislexia utilizo una prueba de lectura sí hay que utilizar la prueba de lectura pero intenta también triangularme qué tienes alrededor y alrededor me refiero a todas esas funciones que son básicas y necesarias para leer y para cualquier aprendizaje y más alrededor todavía qué entorno tiene ese niño a qué ha estado expuesto a qué no cómo es el entorno familiar como otros aspectos a nivel escolar también de comportamiento mucho más allá y por supuesto más interior por decirlo de otra forma a todos los eventos neurológicos que nos puedan comentar desde mediatría no es un diagnóstico fácil no se hace como una prueba a mi juicio no es una prueba la que me diga que hay dislexia una prueba que puede decir que lee mal la cuestión de entrar en dislexia es buscar muchas otras cosas más no es así a toda la pregunta Ingrid sí la verdad es que sí muy interesante Aron la verdad es que muy interesante María José Iván Aron antes de pasar a vuestra última intervención nos queda una pregunta os la planteo dice player 17 player 17 cómo no os la digo así porque a mí me cuesta un poco pero seguro que vosotros la cogéis cómo no podemos caer en el error de evaluar algo que aún no se ha adquirido qué componentes tendríamos que evaluar antes de meternos en lectoescritura no sé si vosotros la cogéis bueno yo creo que Aron más o menos ha hecho un recorrido ¿no Aron? en ese sentido de hecho a mí se me hace raro que haya asilado lenguaje con dislexia y bueno no sé si Aron también pero yo en este sentido soy un poco crítico en neuropsicología hablamos incluso de la posibilidad de que las dis realmente no sean reales o sea que el diagnóstico este de trastorno específico de él si es específico debería afectar solo a en este caso la lectura y una dislexia generalmente cuando hablamos al niño tiene muchos problemas ejecutivos y no solo se circunscribe a la lectura por tanto que es hablamos un poco de que las dis pues a menudo el problema que subyace son problemas cognitivos que van más allá de entonces cuando ha hecho dislexia y lectura a mí me ha hecho un poco así cortocircuito ¿no? porque claro una de las funciones básicas obviamente tiene que ver con el lenguaje pero también hay otras visoperceptivas leer sin tener una buena discriminación del fondo de la forma pues nos puede hacer tener muchas dificultades por ejemplo en la B y la D por poner un ejemplo muy típico muy tópico ¿no? de dislexia ¿no? o por ejemplo no sé se me ocurre no sé si me ocurre mal me voy a trabajo ¿no? es muy típica encontrarnos déficit en me voy a trabajo verbal y tener luego dificultades a nivel de lectura pero es que cuando tenemos problemas en memoria de trabajo verbal no nos encontramos solo en lectura es decir no solo como una forma de dislexia sino también nos lo encontramos como una forma de antes de lo que decía ¿no? que el niño que tiene problemas de dislexia tiene problemas de leer pero si tú a ese niño le explicas verbalmente y te entiende perfectamente entonces bueno puedes suponer una dislexia más pura pero si tú le explicas verbalmente y no te entiende ni un pimiento quiere decir que dislexia tiene poquito entre comillas que tiene muchos componentes comunes a la dislexia pero ahí es probable que haya mucho problema de atencional o de memoria de trabajo o de otro tipo o de lenguaje incluso de lenguaje de la compresión del lenguaje y por tanto obviamente si tiene problemas de lenguaje comprensivo no solo va a tener problemas de lenguaje comprensivo a nivel oral sino también escrito no sé si me dejo alguna por ahí si mis compañeros quieren aportar algo más yo diría una cosa por simplificar un poco a esa pregunta que te hacen Ingrid cuando hay un problema de lenguaje es muy difícil por decirme si me equivoco que no vaya a haber luego un problema de lectura mientras que al revés es más raro es decir ¿cómo nos podemos anticipar a saber si va a haber un problema de lectura? pues todo yo siempre digo que no se puede diagnosticar lo que aún no sucede si un recién nacido va a saber hacer un logaritmo neperiano o no pues es imposible decirlo ¿no? por exagerar entonces si tú ves en los momentos en los que debe haber un desarrollo del lenguaje ves que el lenguaje no está surgiendo con la naturalidad esperada con la fluidez esperada pues es muy probable que cuando llegue el momento de la lectoescritura también vayas a tener un problema al revés es más difícil de decir si solamente es un problema puro y duro de lectoescritura cosa como os acaban de explicar un poco complicado que suceda pero puede pasar pues claro no lo puedes adivinar hasta que no llega el momento en el que esa competencia tiene que estar presente no sé si aclara un poco lo que han dicho Iván y Aarón por supuesto María José tú siempre aclaras María José te lo digo en serio de todas maneras por simplificar porque a veces nos perdemos un poco en explicación yo intento siempre simplificar a lo mejor a veces peco de eso pero bueno bueno pero yo creo que por lo menos yo lo necesito no sé los compañeros que están escuchando pero como no soy neuropsicóloga ni neuropediatra a mí lo que podáis facilitarnos pues bienvenido sea porque bueno pues por lo menos yo tengo los conocimientos que tengo así que muchísimas gracias por eso Aarón creo que antes iba a bueno que iba a decir algo así que antes de que hables Aarón porque creo que ibas a decir algo más paso también una pregunta de Marisa que yo siempre que digo que vamos a ir terminando entonces llegan las preguntas pero no que Marisa ya estaba por ahí antes hablando Marisa dice y a lo mejor la quieres recoger tú Aarón si una persona ya ha terminado su etapa educativa ¿tiene sentido un diagnóstico de dislexia por ejemplo? Pues es una pregunta bastante buena claro en ese sentido a ver el problema de la dislexia la entendemos como un problema bastante grande en el ámbito educativo que te va a dificultar muy mucho pues el alcanzar algunos conocimientos que van a ir por vía escrita ¿vale? de hecho que tú tengas que escribir lo que tienes que hacer como tareas o tengas que leer un libro de texto bueno si tu lectura no está aquí da correctamente o tienes un problema para adquirirla te va a consumir mucho más tiempo más esfuerzo y más frustraciones seguramente que a otro niño que no tenga ese problema ¿no? Ahora la cuestión es bueno ya me he hecho adulto ya he conseguido pasar todo el sistema educativo y ya soy una persona adulta que puedo intentar o no hacer la universidad o lo que decir bueno pues si realmente yo tengo un problema en esa guisión de la lectura y he ido pasando cursos como algún adulto que me he encontrado y que he hablado recientemente y que sigue teniendo ese problema todavía en la lectura el diagnóstico a lo mejor no va a ser orientado a que después puedan dar una ayuda a nivel escolar porque ya no está en la escuela pero tal vez sí ayude un poco a que se tenga en cuenta de cara a cómo tiene que abordarse su tarea laboral del día a día o a saber en qué ámbitos de trabajo puede desarrollarse un poquito mejor o peor o incluso la forma en la que adaptarse la comunicación con otros compañeros de trabajo sabiendo que la vía escrita tal vez no sea la más adecuada para esa persona en este caso ya digo la suerte de haberme cruzado con varias personas ya más mayores con 35 o 40 años que tienen ese problema de dislesia que no mantienen todavía y que esos errores se van viendo en su lectura en voz alta en signos como digo que podemos pensar que no son importantes porque a fin de cuentas ya llevas tantos años trabajando automatizando la lectura que oye tú te enfrentas a un texto y más o menos lo vas sacando bien pero cometen errores que pueden hacer que pierdas el sentido completo de una frase que pierdas algo de información y que puede incluso como pasa con el lenguaje escrito que una sola palabra que tú te equivoques pueda provocarte cambiar completamente el significado de una frase esto unido a que hemos de entender que en un caso de dislesia muchas veces la lectura no está tan automatizada como debería y por tanto consume mucho más mucho más recursos nos obliga a estar mucho más centrados nos va a fatigar nos va a fatigar mucho más nos va a cansar mucho más y nos va a provocar que no haya no podemos hacer otras cosas a la vez o en el sentido de ser capaz como digo otra vez de procesar el significado o entender a lo mejor una ironía que está por debajo de un texto escrito yo creo que si es importante que una persona si detecta eso y sabe que tiene ese problema y no ha sido diagnosticado tal vez si venga bien el recibir ese diagnóstico o el confirmar que el problema esté ahí y no en otro sitio porque evidentemente esa persona diagnóstico uno por medio si se tiene que sentir seguramente poco competente en actividades lectoras tiene que sentirse poco hábil para ese tipo de desempeño eso le puede estar generando una frustración y a lo mejor como la paciente que yo vi hace poco pues estaba preparándose una oposición y claro evidentemente para ella el tema de una oposición era como si fuera el doble que para otra persona porque le costaba el doble leerlo tenerlo en cuenta tenerlo en cuenta como algo que le pueda ayudar a ella el saberlo que tenga el diagnóstico sí como tal de cada ayuda y demás evidentemente no va a conseguir una serie de ayudas y demás como en el ámbito escolar pero creo que también puede ayudarle a entender un poquito mejor cómo funciona pero no van a convertirlo como me dirían desde algunas ramas de la psicología en una excusa para decir ya no tengo nada que hacer no, no se trata de tienes tu diagnóstico y lees y no tienes nada que hacer sino que sabiendo dónde está el problema tenemos que buscar la manera de solucionar tu forma de adaptarte al mundo que te rodea en este caso entorno laboral o familiar yo creo que esto habría respondido a la pregunta Aron, sí bueno, creo que va a hablar María José yo estaba pensando en eso en la parte que un diagnóstico te puede dar como para tu autoestima saber como que si algo te está costando que hay un porqué no, Aron no sé a lo mejor sí, exactamente eso es lo que iba a comentar es que todo se envuelve siempre a lo mismo comprender el proceso mental de la persona yo misma mi proceso mental o el de los demás esto siempre va a ayudar a todo y es fundamental entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Aron pero quería insistir en lo del proceso mental porque me parece que desde una perspectiva educativa eso es importante y voy a añadir algo que siempre digo y que digo de corazón y es que claro en una consulta médica una consulta psicológica estamos atendiendo a una persona cada vez bueno a veces los psicólogos hacen alguna terapia más entre dos o tres personas pero bueno una persona cada vez en cambio el docente no entonces yo me pongo en su lugar y pienso Dios mío cada vez que escucho las charlas educativas hay más cosas que tengo que saber y no puedo no me da la vida pero si a mí como neurólogo no me da la vida para muchas cosas de mi especialidad pues es que entonces ya sé que parece que sea como panfletario pero es que es esencial si se quiere hacer inclusión y si se quiere atender a los trastornos de neurodesarrollo es esencial bajar los ratios punto fin no hay más lo siento muchísimas gracias María José bueno tenemos dos preguntas más antes de llegar a vuestra intervención final tenemos dos preguntas una es de Yune que dice ¿con qué puede confundirse la discapacidad intelectual leve? ¿cómo es posible que alguien con discapacidad intelectual llegue a segundo de bachillerato repitiendo etcétera y nadie se haya dado cuenta para cualquiera de vosotros? pues me parece un poco lo mismo que lo de la dislexia pues porque alguien no ha tenido tiempo de evaluar qué le pasaba a esa persona ¿y con qué se puede confundir? pues mira muchas veces hay epilepsias que pasan desapercibidas y que inciden en los procesos cognitivos de aprendizaje como por ejemplo la epilepsia tipo ausencias entonces cuando una persona tiene un desarrollo sin dificultades y de pronto aparece un estancamiento una dificultad un algo que interrumpe y no hay una causa externa por ejemplo pues una tragedia familiar ¿no? que pueda explicar esa falta de avance en los aprendizajes siempre se debe de consultar al pediatra siempre siempre no sé si contesto un poco yo creo que sí pero bueno si luego tus compañeros quieren añadir algo yo voy a plantear la otra pregunta que teníamos aquí de Alberto Pérez decía si tenemos problemas de lenguaje donde no aparece o está intensamente alterada la parte oral ¿es un prerequisito para iniciar la enseñanza de la lectoescritura? yo le he respondido y bueno al final creo que es evidente que sí ¿no? es un prerequisito porque al final esos componentes tienen que estar ya debidamente iba a decir madurados pero quizá madurados no es el mejor término técnico porque aquí la madurez es algo relativo pero sí consolidados lo que antes decía los procesos anteriores los prerequisitos tienen que estar muy automatizados para que los siguientes se vayan montando y la lectoescritura tenemos que tener en la cabeza que es un conglomerado de procesos de diferentes dominios es decir es un conglomerado de procesos del lenguaje de la memoria de visoperceptivos entonces tienen que estar todas esas áreas a nivel evolutivo ya muy bien para que luego por encima podamos montar la lectoescritura de hecho antes quería haber aportado el hecho de que es muy típico esto es común no solo neuropsicología sino neuropsicología es muy típico que digamos que una dislexia no se debería de poder diagnosticar como tal hasta los 8 o 9 años y una disgrafia que sería el problema de la escritura pues tendría que ser uno o dos años más arriba todavía y esto es fácil entender si el lenguaje no se cierra hasta los 5 o 6 años es decir el periodo madurativo dijéramos hasta los 6 años no está totalmente cerrado dijéramos luego no podemos montar por encima un aprendizaje que es la lectoescritura y además es que hay hitos evolutivos que vienen luego a conglomerarse ahí entre esos 5 o 6 años del lenguaje hasta los 8 años pero es que además no es casualidad que aprendamos a leer a los 6 años es precisamente en ese momento en el cual el lenguaje ya está cerrado y sabemos que no tiene que tener influencia excepción hecha de trastornos como el trastorno específico del lenguaje obviamente para que empezamos a poder leer si no hay si no hay base neural no hay función es decir si no tenemos donde ponerla no hay función por tanto a los 6 ya tenemos el lenguaje podemos poner el lenguaje ya te voy a estar puesto el lenguaje y luego empezamos a construir hacia arriba por tanto el lenguaje que es lo básico es requisito pero son también otros muchos pues Iván ya que estamos contigo si quieres vale vamos con esa última intervención si queréis dejar alguna conclusión de todo lo que hemos estado hablando y yo os pediría alguna recomendación para los docentes no sé de qué tipo no sé si de algún trastorno concreto algo que queráis decirnos a todos los docentes que estamos aquí escuchando y si quieres empiezo por ti Iván vale pues mira yo voy a hacer una no sé cómo decirlo una de cal y una de arena la parte de arena sería o la de cal voy a empezar por la parte negativa como la técnica del sándwich en psicología es que antes preguntaba y bueno y los docentes qué podemos hacer en estos procesos es que no podemos saber de todo y yo estoy totalmente de acuerdo no podemos saber de todo aunque es verdad que deberíamos de intentar intentar que son treta y pico que lo sé pero intentar adaptar un poco los aprendizajes a cada uno de los niños no solo los que tienen algún trastorno sino a los que no lo tienen también y eso muchas veces viene dado no tanto por evitarles aprendizajes en modalidades que no les van bien no estoy diciendo eso sino por exponerles a una riqueza de situaciones de modalidades de estímulos muy diferentes porque habrá algunos niños que recojan mejor unos que otros habrá algunos niños que procesan mejor unos que otros entonces la clave está en la variedad de estímulos porque a los que tienen trastornos también hay que someterles esto también es muy típico de nuestra sociedad un poco paternalista el bueno es que como el niño de TDAH no atiende pues bueno vamos a tener que generarle una hiper motivación no tampoco es eso tiene que aprender también a frustrarse lo que pasa es que aprender a frustrarse de una manera controlada vamos a intentar anteponerle y decir bueno mira esto que vamos a hacer yo sé que es difícil para ti vale entonces como sé que es difícil para ti ya te antepongo que te puedes frustrar y como sé que llevas más la frustración pues mira esto es algo que estamos haciendo desde antes porque si lo hemos trabajado con el psicólogo incluso yo mismo contigo he trabajado y cuando te frustras a veces tienes comportamientos inadecuados te estoy avisando que es en este momento cuando puede salir tu frustración no pasa nada la frustración es natural lo que no es adaptativo es que de esa frustración tú saques una conducta inadecuada y eso es lo que también vamos trabajando diferentemente en el caso del TEA no le vamos a evitar situaciones sociales y esto es todavía más de perogrullo entonces obviamente tenemos que someter a ese tipo de aprendizajes por tanto no es cuestión de modificar nuestra aula es cuestión de que no siempre presentemos los estímulos en las mismas modalidades porque es quizás el error más habitual que tenemos el hecho de que basemos todo en charlas magistrales que es un poco lo que se critica muchas veces yo además sigo muchos debates a nivel educativo y veo que siempre decís lo que no vamos a hacer es tampoco quitar las charlas magistrales no, no, para nada en absoluto todos los niños y chavales necesitan charlas magistrales pero que no toda la información venga mediante esas charlas magistrales variemos hagamos de decir cuando algún vídeo o al revés demos la vuelta y a veces que sean los alumnos los que generen los contenidos entonces la de cal y arena es precisamente eso no podéis ser especialistas en cognición porque nosotros llevamos muchos años intentando aprender y creo que yo por lo menos tengo la sensación de que nunca seré capaz de llegar a un nivel suficiente como para poner adaptaciones o como para pensar adaptaciones para cada uno de mis niños entre comillas y por tanto es que es imposible que yo os lo pida como docentes pero para eso estamos nosotros aquí para ayudaros por tanto la de cal es no, especializaros en cognición no, porque para eso está el neuropsicólogo y es que es imposible no dais a más y no tiene que ser así pero la de arena está en para eso estamos nosotros y si os enseñamos algunos truquitos con cada uno de los niños yo creo que podréis adaptar mucho mejor y si además luego pues eso, ¿no? hacéis una variedad estimular y una variedad del ambiente también pues podréis hacer vuestro trabajo mucho mejor y esa es la clave de trabajo tan disciplinar que entre todos rememos y nos aportemos Muchísimas gracias Iván me ha encantado tu intervención y bueno ya veis que dice que para eso están ellos y bueno os lo están demostrando durante el space porque están contestando vuestras preguntas sobre la marcha es impresionante yo estoy maravillada muchísimas gracias Iván por estar aquí hoy me han encantado todas tus intervenciones de verdad bueno pues venga voy a ir a pasar a Aaron alguna conclusión final alguna recomendación para los docentes bueno pues poco en lo que decía Iván y el hecho de que eso que nos sentemos un poco todos a hablar ahora estamos hablando los neuros los neuropsicos los neuropediatras otras veces nos tendrán que hablar los docentes a nosotros también quiero decir que esto es una cuestión bidireccional y habrá que transmitir lo que nosotros conocemos a nivel clínico lo que entendemos de cómo funciona pues el procesamiento de información de un niño cómo puede haber dificultades en una cosa o en otra y de alguna manera nosotros intentamos inferir ese perfil cognitivo cómo afecta los aprendizajes y que lo podamos transmitir a vosotros que por lo menos entendáis que creo que se entiende con este tipo de charlas que estén perfiles diferentes de aprendizaje dificultades a nivel en varias funciones que pueden provocar que no se adquiera un aprendizaje como se quiere y que conociéndolo es como se puede empezar a hacer modificaciones también como decía Iván y como me decís muchas de vosotros las que se pueden no las que se quieren lógicamente no podemos hacer una intervención tan específica con 40 niños en una aula es muy difícil pero sí si conocemos lo que conocemos un poco esos perfiles cognitivos esas dificultades que tengan con la dislexia con la atención o perfiles como el TAM podríamos hacer una mínima modificación por lo menos que eso ya es un pasito más es algo que muchos niños no han recibido hace 20 o 30 años porque no se conocía directamente esa pequeña modificación ese pequeño puntito que cada uno pueda modificar sabedor de lo que hay detrás de esa conducta del niño de ese funcionamiento ya es un plus que va a tener el señor su desarrollo yo siempre digo que todo lo que conocemos de diagnósticos está cambiando mucho ahora porque ahora tenemos atención temprana ahora tenemos más conocimiento en las aulas también y al final nuestras intervenciones al ser tan tempranas y en etapas escolares están modificando mucho lo que dan las trayectorias esperables de muchos trastornos produciendo algunas dificultades haciendo cosas que a mí me parecen maravillosas pero que a veces nos engañan en consulta como encontrarme con un niño con un problema de combinación motora clarísimo clarísimo que se ve y que escribe bien y yo me digo no debería de escribir bien o sea en la teoría no debería de escribir bien pero en la práctica ese profesor que ha estado en contacto con ese trabajador del CAI de reacción temprana que han ideado una idea para que este niño sea capaz de compensar un poquito mejor la agitura y escribe bien cuando tú ves todo el tema de combinación motora y todo aspecto y dices que no debería pero cambiamos cosas a veces en este contacto clínico que estamos ahora en charla o que hacemos cuando un clínico llama a un profesor para contarle lo que ha visto un profesor llama a un clínico en el recreo normalmente que es cuando cuando puede ir vosotros con el lío que tiene también a un clínico para preguntarle oye tú que has visto en consulta que puedo hacer ahí es donde hacen las interacciones que valdrán para ese niño y que seguramente valdrán para otros niños sucesivos que vayamos encontrándonos en el contexto educativo así que creo que mi recomendación seguir que sigues siendo inquietos y aprovecháis los domingos por la tarde para hacer ese tipo de cosas todo el de inquietud y el de ganas de conocer para mejorar un poco más muchísimas gracias bueno es que me están encantando vuestras intervenciones de verdad muchísimas gracias por estar aquí hoy me ha encantado escucharte y bueno nada pues muchas gracias de verdad María José ya por repetidora te he dejado para el final muchas gracias y alguna recomendación que no nos hayas dado ya me encanta ser repetidora es una cosa que nunca me había pasado y me gusta me gusta en un ambiente educativo ser repetidora está bien bueno perdone por la ironía no pues poco más puedo añadir simplemente que creo que estos espacios son necesarios como han dicho Iván y como dice Aarón y que bueno que nosotros estamos aquí pues para ayudar y también para aprender porque yo desde que desde que escucho los espacios educativos que no los escucho todos los días todas las veces porque no puedo pues la verdad es que he aprendido muchas cosas y luego también me gustaría decir como hasta el final que está muy bien que hablemos de algo que antes no se hablaba que son los trastornos del neurodesarrollo como ha apuntado ahora Aarón parece increíble que algo que ha estado entre nosotros siempre porque ha estado aquí siempre no es algo que nos hemos inventado ahora por fin pues pueda tener una explicación de qué es lo que pasa y por qué pasa que los niños dejen de ser maleducados dejan de ser vagos dejan de ser no sé qué para tener una explicación a su conducta y a su cognición que es lo que al final nos interesa y vuelvo a insistir en lo que he dicho antes no me repito más eso es lo que con lo que yo terminaría hoy muchas gracias por invitarme y por compartir aquí con Aarón y con Iván que son estupendísimos contigo Ingrid muchísimas gracias a los tres muchísimas gracias María José siempre por tu cariño hacia las charlas educativas Iván, Aarón, María José muchísimas gracias a los más de 100 que habéis estado conectados durante dos horas casi ya a este space y yo creo que ya lo tenemos que ir dejando aquí vale ahora me pongo con el podcast a todos los que estáis preguntando sí que queda grabado si todo va bien vale solo una vez y llevamos 37 pues no quedó por lo que sea vale porque hubo ahí un pequeño problema y no se pudo no pudo quedar pero todo va bien vamos a cruzar los dedos pero todo va bien y no ha habido ningún problema así que sí que quedará en podcast en las principales plataformas y en mi canal de youtube bueno solo audio de acuerdo que queda solo en formato audio entre hoy y mañana lo tendréis todo recordaros también antes antes de terminar que el domingo que viene será el último space del año por lo menos oficial vale porque luego sabéis que yo me viene así algo a la cabeza y hago locuras pero el domingo que viene es un space abierto a todos vosotros es el claustro entre comillas del claustro virtual para ver cómo os ha ido para lo que queráis comentar como si queréis hablar del space que hemos tenido hoy de todo cómo os ha ido el curso cómo vais a pasar las navidades todo lo que queráis el domingo que viene tendréis voz y espero contar con vosotros pero antes como algo extraordinario este martes recordad que es el audio maratón solidario con para bueno no me quiero liar así que no voy a decir nada más pero con muy buenas causas a las que poder ayudar así que a las siete y media tendremos tres invitados y ahora me voy a olvidar de los nombres tenemos a a Bárbara a Pedro y ahora es cuando se me está olvidando alguien y me voy a morir pero os lo digo porque lo busco por aquí en un segundo tenemos a ah y a Elvira Elvira que está por ahí tenemos a Bárbara a Pedro y a Elvira y hablaremos de la LOMLOE pero también de nuevo ya que se trata de un audio maratón solidario vosotros podéis coger el micro para decirnos pues nada algo sin importancia vuestra opinión de la LOMLOE ahí lo dejamos vale así que sin más y ahora que ya he hecho toda la publicidad muchísimas gracias María José Iván Arón muchísimas gracias de nuevo y a todo el clúster virtual por haber estado aquí hoy y si os parece ya nos despedimos ¿de acuerdo? pues muchas gracias a ti Ingrid encantada y cuando quieras volvemos a repetir perfecto gracias a ti Ingrid gracias gracias por estar gracias a cualquier cosa podéis contar conmigo también otra vez perfecto eso eso ya eso queda grabado y ya la tenéis clara a los tres porque María José ya lo sabe que aquí se empieza y ya no tiene final esto no tiene final como no nos apuntamos nunca a nada pues yo empiezo a pedir a pedir y a pedir y ya no tiene vuelta atrás eso así que muchísimas gracias muchísimas gracias a todos y nos despedimos aquí chao chao muchas gracias por escuchar este podcast si te apetece nos vemos en el siguiente chau 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 Gracias por ver el video